Ahora sí, SEGA ha anunciado una Mega Drive Mini, pero ¿es oro todo lo que reluce? Analizamos eso y el resto de anuncios que hicieron en el SEGA FED 2008. Bueno, pues ya lo estuvimos diciendo, ya hicimos un vídeo hace una semana aproximadamente, exactamente una semana, sí. El domingo pasado y lo subimos el lunes, hablando de los rumores y las noticias que habían salido sobre una posible Mega Drive Mini en la que se estaría trabajando SEGA Japón. Y bueno, antes lo decimos, antes pasa, no llegó a pasar una semana cuando oficialmente SEGA ha anunciado una Mega Drive Mini. Pero bueno, la verdad es que han anunciado bastantes más cosas, vamos a ponernos en situación, es decir, las cosas que realmente han pasado. Este fin de semana hemos tenido SEGA FED 2008, es un evento que SEGA Japón realiza en los centros Joypolis, bueno, en el centro Joypolis de Odaiba, en Tokio, y bueno, Japón, básicamente. Y allí hacen como una especie de fiesta para celebrar SEGA en general. Digamos que es algo así como su conferencia del E3, pero sin C3, ni nada de eso, y cuando yo les sale de la punta, básicamente. Y bueno, ha sido este fin de semana, ya llevan haciéndolo varios años y otros años tampoco han enseñado gran cosa, pero este año lo han hipeado mucho en redes sociales y han hecho mucho hincapié en que lo viese la gente, que iba a haber muchos anuncios, iban a enseñar cosas. En un principio, incluso lo hemos hablado, no sé si en vídeos, pero lo hemos hablado con gente que nos han preguntado y tal, si cabría la posibilidad de que se anunciase algo de Sonic en el evento, porque si, ya sabes, estamos a la espera de tener más información sobre Sonic de carreras, que se enseñó un poco en el SXSW, pero no se ha llegado a ver gameplay, no se sabe nada del juego, se rumoreaba la posibilidad de que a lo mejor se enseñase ahí, pero bueno, nosotros siempre dijimos que era muy complicado que enseñasen algo gordo, por ser un evento solo en Japón, y que no se iba, en teoría, a ver ningún tipo de repercusión en el resto del mundo, pero es que al hacer... Más que algo gordo, algo de Sonic, porque estaba la gente muy expectante de Sonic, y Sonic tira bastante más en Occidente, entonces es poco probable que en algo así te anuncien algo de Sonic, o algo tan grande como este juego, pero sí que estuviera moviéndolo por las cuentas occidentales de redes sociales... Eso es lo que iba a decir, que en un principio parecía que no iba a ser nada importante, porque solo lo hablaban de ellos en medios japoneses y tal, pero esta semana, que de repente han salido diciendo eso, en las redes sociales de SEGA, de occidentales, SEGA América, y sobre todo SEGA Europa, ha hecho mucho hincapié en que la gente esté pendiente y han montado un livestream, bueno, solo de SEGA Japón los que han montado el livestream, obviamente, para retransmitir todo el evento, los dos días, porque fue el sábado y el domingo. Así que, se suponía que a lo mejor Sonic iba a ver algo un poco más gordo, no teníamos ni idea de qué podía hacer, porque pilló un poco en braga, por decir, pero bueno, que puede ser así ahora de repente, y que hagan tantos hype desde Occidente, para algún evento en Japón y tal, que es raro, pero bueno, ya está todo claro, ya ha pasado el evento y ahora sí podemos hablar de lo que se han enseñado, que no ha sido poco. La verdad es que ha estado bastante bien. Pues sí, recapitulando un poco lo que decíamos la semana pasada, aunque algún medio pareciase que salió corriendo a confirmar por enésima vez el lanzamiento inminente de la Dreamcast 2, pues ya os avisamos nosotros que lo único que había eran unas declaraciones desde Japón en las que se estaban planteando llevar a Japón una de estas Mega Drive que salen aquí, de este tipo AT Games, las Flashback. Concretamente hablaban de las AT Games, de las Flashbacks. La última que ha salido hace unos meses, esta Mega Drive Flashback de AT Games, que la verdad es que no parece que siga el mismo camino que las predecesoras que ha tenido, que la verdad que AT Games tiene un largo historial de aberraciones y es normal que tendamos a desconfiar, pero esta última a lo mejor no es tan mala como nos pensamos. Y esto ha podido llamar la atención de Sega Japón y por eso quieren llevarla allí. Pero bueno, ocurrió el evento y efectivamente anunciaron Mega Drive Mini. Muy bonita, muy cuqui, muy chiquitita, salió en el escenario Satomi, que es el actual director de Sega Japón, bueno, de Sega en general, con la consolita y muy simpático, además un chavalito muy jovencito y tal, por si nosotros ya lo habíamos visto en fotos y tal. Pero para muchos probablemente este sea el primer contacto que tenéis con Hiromi Satomi, que es el actual director de Sega y probablemente os haya sorprendido que no sea el típico trajeado, un mayor sete de 60 años que se suele pensar cuando se habla del directo de una gran compañía, sino un muchachito de treinta y poco, jovencito. De hecho es el hijo del fundador de Sami. Y salió él ahí con su camiseta de Sega enseñando la Mega Drive Mini y todos muy contentos, muy bien, y ya está, no dijeron nada más en el evento, solo que iban a sacar una Mega Drive Mini. Ya. Y claro, obviamente, al anunciar eso, pues corrieron ríos de hypes y ríos de textos y ríos de noticias hablando sobre ellos, especulando de qué podría ser, cómo podría ser, bla, 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 bla. Conforme a ello pasando el tiempo, desde ese anuncio el viernes de madrugada, allí ya era sábado por la mañana, pero aquí era viernes de madrugada, hasta hoy ya sí se conocen más datos y podemos hablar de ellas con más propiedad. En un principio, obviamente, la gente corriendo como pollo sin cabeza porque SEGA va a saltar una Mega Drive Mini, algunos incluso lo consideraban como la vuelta al mercado del hardware de SEGA, cosa que me parece un poco, a ver, desde cuándo una consolita Plus & Play vuelta al mercado de consolas, porque es un emulador en una cajita, a ver, que no es una consola propiamente dicho. Si fuera así no habría dejado de hacer consolas nunca, porque lleva décadas haciendo este tipo de cosas licenciadas. Sí. Bueno, eso en un lado, luego que si la especulación de estar fabricando SEGA, no lo estará fabricando SEGA, cómo es, cómo no es, bla, 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 ahora ya se sabe un poquito más. Para empezar, la propia SEGA no ha dicho qué juegos va a traer, qué características va a tener, nada. Lo único que se sabe a ciencia cierta, ahora mismo, es que la fabrica AT Games. ¿Por qué? Porque los mismos de AT Games en sus redes sociales, concretamente en Twitter y en Facebook, han salido ellos muy orgullosos diciendo, oye, que SEGA Japón va a sacar una Mega Drive Mini, Powered by AT Games, que lo hacemos nosotros, ¿eh? Y además que es una revisión de nuestras flashbacks, de esto mejorado, y va a salir en todo el mundo. Pues eso, básicamente, que la Mega Drive Mini es AT Games. Y bien, ¿no? Por supuesto, se trata poco a la gente de saltarles al cuello, incluso hay por ahí una petición para impedir que esto lo haga AT Games. Y es que yo no sé realmente qué quiere la gente, si de verdad se piensan que SEGA va a volver a fabricar consolas, es decir, van a reabrir fábricas y cosas y tal, para fabricar una Mega Drive Mini, no. O sea, esto estaba claro que se lo iban a dedicar a una compañía pequeña. Es que Nintendo, Nintendo, la NES Mini, la Super NES Mini, se la encarga una segunda compañía, que prácticamente es una subsidiaria ahora de ellos, pero era una compañía externa, que es la que les hacía estas consolas, la NES y la Super NES Mini. Entonces, si la propia Nintendo, que sigue haciendo consolas, recurre a otra compañía para que le haga estas máquinas, de verdad, en qué cabeza cabe pensar que SEGA a estas alturas de la vida se va a poner a reabrir fábricas y cosas para volver a fabricar la Mega Drive. Y otra cosa, tampoco entiendo yo muy bien en qué cabeza cabe pensar que SEGA va a volver a fabricar la Mega Drive original tal cual. Me estaría bien, pero... Es decir, los componentes originales y todo eso, que ya hemos hablado mil veces, es que eso no es nada fácil de hacer, porque depende de un montón de patentes, de otros fabricantes de cosas, eso no se puede hacer así. No puede volver a fabricar hardware de hace 30 años, como si nada de golpe. No se puede hacer eso porque tiene un coste enorme. No sería una consola que costase 80 euros o 60 euros, costaría 500. ¿Quién va a pagar eso por una Mega Drive? O sea, es absurdo. Entonces, pensar que SEGA puede hacer eso, pues no. Lo lógico es lo que van a hacer, lo que van a hacer. Que es coger un hardware de hoy en día, igual que ha hecho Nintendo con la NES Mini o la Super NES Mini, que de hecho lleva un hardware dentro que es más potente que la Wii. Es increíble, pero es así. Bueno, pues, llevan una placa de estas y lo que hace es emularla. Y ya está, y no hay más. AT Games, pues bueno, durante muchos años ha hecho mala fama a base de consolas en un chip, de estas que no eran capaces de emular el sonido. Lo que son los juegos, no es que fueran especialmente mal, pero el sonido sí que dejaba muchísimo que desear, porque la maja de Mega Drive es muy difícil de emular. Y no eran capaces, simplemente no eran capaces. Pero está, la Mega Drive Flashback funciona exactamente igual que una NES Mini o una Super NES Mini. lleva una placa ahí de cierta potencia y lo que lleva dentro es un emulador en condiciones actual para emular los juegos. De hecho, ya está todo el mundo ahí ¡Ah! Es que la última esta que han hecho es una mierda. Les preguntas y no la han visto, no la han probado, no han hecho absolutamente nada. Nosotros no la tenemos, pero hemos estado investigando, hemos estado haciendo comparativas, gente que graba directamente el audio, cosas así. Y sinceramente, a ver, que entiendo que la fama de Atta Game se la tienen ganada a pulso. Yo entiendo que se desconfíe, pero la Mega Drive Flashback no tiene nada que ver con las cosas anteriores que han sacado. Oye, para una persona como nosotros que está acostumbrada a la consola original, que es muy, muy tiquismiquis con el sonido, que tiene el oído muy fino, que no sé qué y tal, pues todavía puedes encontrar impurezas. O sea, a lo mejor un pequeño sonido que suena un poco distorsionado, a lo mejor el sonido de los anillos en el Sony que uno suena un pelín más excedente de lo normal. Pero yo personalmente os digo una cosa. La Mega Drive 2, no estoy diciendo ya la última que sacó a T-Games o una de Tectoy, o lo que... No, no, la Mega Drive 2 no suena igual que la Mega Drive 1. No suena igual que la Mega Drive 1. Ya tiene diferencias de sonido, ya se oyen algunos defectillos, como a veces como petardeos, ¿verdad? Que lo hemos hecho comparar aquí muchas veces, incluso depende del modelo de Mega Drive 2, suena mejor o peor, pero no suena igual que la 1. Entonces, si ya la Mega Drive 2 no sonaba exactamente igual que la 1, que probablemente alguno está diciendo, ah, pues si yo la tengo y suena bien. Claro que suena bien, pero no suena igual. Acordaos, por ejemplo, los 3D Classics de 3DS, que lo hacían los de M2, cuando eran juegos de Mega Drive hay una opción que te ponía para que sonase como Mega Drive 1 o como Mega Drive 2, que sí, que hay que tener el oído muy fino y tal para notarlo. Una persona normal no lo va a notar, pero es que esa es casi la diferencia que vais a notar en la Flashback. Bueno, no sé, hay comparativas, de hecho, hay un suscriptor nuestro que se ha comprado la Mega Drive Flashback y nos ha dejado un comentario comentando las cosas que él nota. De hecho, le he pedido por Twitter, lo más que no se me da tiempo llegar a meterlo en el vídeo porque se lo pedí hoy directamente, a ver si me puede grabar un poco de vídeo para meterlo aquí dentro de la comparativa. Tengo aquí el nombre apuntado para que no se me olvide como pasa siempre, que por cierto, en el vídeo aquel, en el último que dijimos de Mega Drive, se me olvidó el nombre del muchacho y luego metí la pata muy grande porque salió uno en los comentarios diciendo que era él, pero no, no era él, la ley es parda, básicamente. Pido perdón por ello. Pero ahora sí lo apunto para que no se me olvide, ¿vale? Robert Marty, que él se la ha comprado y nos ha dejado un comentario diciendo básicamente que la consola no está mal, que los mandos responden mejor de lo que responden los anteriores mandos de ATGAME porque esta vez son Bluetooth. Que hay que advertir que se pueden usar los mandos originales. Estos son Bluetooth. Puedes coger un mando original y conectárselo, tiene puertos para mandos. ¿Esto, la Flufffax tiene puertos para mandos? Yo creo que no. Yo creo que he visto por ahí vídeos de que sí. O sea, era la anterior, la anterior sí tenía puertos para mandos, pero esta es Bluetooth. Míralo, porque ya me has hecho dudar, pero yo juraría de gente diciendo que los mandos le generaban un poquitín de lag lo típico de un mando Bluetooth o lo que sea y gente diciendo que ha usado mandos originales. Tiene ahí algo que parece el dibujito de un mando, pero yo creo que ahí no le cabe. Ten en cuenta que es más pequeño. De todas formas, esta vamos a intentar si no ves los puertos ahí. sí, te estoy diciendo que tiene el dibujito del puerto, pero yo creo que son pintados. Vamos a intentar, ya sea por gente que nos diga que la tenga y nos comente y tal, o intentar incluso probarla nosotros mismos de alguna forma, pero ya vamos a intentar haceros algún tipo de análisis sobre esta consola en detalle para saber más que nada lo que nos puede esperar. Yo creo que sí tiene para mandos. Bueno, en cualquier caso, que dice que funciona la emulación bien, y que lo único que ha notado él es en Sonic 1, que por alguna razón se ralentiza a veces y que el sonido no es 100%, 100% acurético, como hemos dicho antes. Yo os voy a decir una cosa sobre ese tema de las ralentizaciones de Sonic 1. Yo creo que nos estamos, nos hemos mal acostumbrado un poco con el tema de Sonic Mania porque a mí me ha pasado. Me ha pasado a mí. ¿Vale? O sea, no estoy diciendo un caso de lo que sea y tal. Yo me he cogido, por ejemplo, Sonic Jam, compramos hace poco la versión japonesa del Sonic Jam que ya sabéis que trae los Sonic de Mega Drive para Saturn, que están porteados y tal, que no es emulación y demás. ¿Vale? Jugando a la versión japonesa de Sonic Jam, porque el que tenía hasta ahora era el PAL, que no se puede forzar bien a 60 grados porque da fallo, dije, qué raro, si noto como bajadillas, lo que hoy llamaríamos bajadillas de frames, ¿no? que de repente al juego le pega como bajadas, como pequeñas ralentizaciones. Y, oh, qué raro, yo no recuerdo que esto pasara en la consola original. La cosa es que sí que pasa. Sí que pasa. O sea, yo me he puesto con la consola original y ahora noto pequeñas bajaditas, a lo mejor vas corriendo, pegas un salto, pequeñas bajaditas que no hemos notado nunca porque siempre hemos jugado igual y ya no nos dábamos cuenta, pero hoy en día con ese ojo biónico que nos están creando los juegos a base de 60 frames por segundo después de haber jugado Mania, que evidentemente como es un juego moderno va perfecto, a mí me ha pasado decir qué puñetas esto iba así antes y en serio me ha pasado a mí, a mí, y con la consola original y con el Sonic Jam y tal, de decir, anda, pues si hay pequeñas bajadas y tal, que es que es normal que en cualquier juego de la época te pasa, pero ya nos estamos acostumbrando de forma rara. Entonces, hasta que no lo podamos ver nosotros mismos no puedo decir con seguridad. Pues eso, y también dice Robert Martí que el sonido se oye bien, la música se oye bien, pero los sonidos de los anillos se oye un poco estridente. Sí. Si puedo poner su vídeo os lo pongo y si no, os recomiendo ver los vídeos que los tengo aquí apuntado también dedicados a este tema que hicieron Nostalgia Nerd y Jorge Rivas Game Collector son dos canales distintos que os lo pondré en la descripción para que lo veáis que hacen una comparativa mucho más a fondo de ambas. De hecho, si no puedo meter su vídeo voy a meter aquí un pequeño extracto de la comparativa de audio del canal de Nostalgia Nerd para que podáis ver vosotros la propia diferencia poniendo primero el de la Mega Drive Flashback y luego el de una Mega Drive normal para que veáis la diferencia. ¡Gracias! 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 Ya os digo yo que 100% no va a sonar igual Pero nada, ya no esta ni nada Es que la de Tectoy que sacaron poco antes de la Atari Flashback esta Que es Tectoy No creo que nadie vaya a decir que Tectoy tiene la mala trayectoria que tiene ATGAMES Tampoco suena para igual Y estuvieron sacando actualizaciones de la consola Y escuchando a los usuarios para intentar conseguir el sonido lo más fiel posible A la original Y tampoco suenaba igual que la original En recopilatorios actuales Veremos a ver cuando salga el Mega Drive Classics Probablemente tampoco suene 100% igual Es que no vas a conseguir que suene 100% igual que la Mega Drive 1 Salvo que utilices una Mega Drive 1 Entonces siempre va a haber un margen de... De algo Si lo que pretendemos es que suene 100% perfecto Vamos de culo porque eso no va a pasar nunca No, pero por lo menos no es algo tan abismal Como eran las anteriores de ATGAMES Es que eran infumables Ahí ha dado con las claveas El problema es que antes no es que no sonaran perfectas Es que hacían daño al oído Era horrible O sea, era... Unos efectos de sonido que no venían a cuento Una música que sonaba súper estridente Que no tenía ni pies ni cabeza Que te cambiaban los canales de audio Que incluso los tonos de... Que era horrendo Entonces, sonar 100% igual No va a sonar nunca 100% igual ¿Pero suena bien? Sí Suena bien O sea, tú puedes jugar Y se oye la música de manera... Es más, sí Lo que hemos dicho Si no eres habitual Habitual a la consola Incluso si la tuviste y ya tanto Igual no vas a notar diferencia Sí, ya conozco yo a gente Chavalitos que han empezado ahora Incluso gente que la tuvo en su día Y ahora la tiene Que se ha pillado la ATGAMES La antigua, la chunga Y no se dan cuenta Y dicen No, pues si esto se suena bien Que esto era así No, hijo mío Esto no era así Pero tú no lo conoces O no lo recuerdas O no tienes oído Pues eso Que son pejiguerías Para el noventa y tanto El noventa y ocho por ciento De la gente Esto es una tontería Lo que estamos comentando ahora Y ya digo Que en esta Mega Drive Flashback Yo creo que ATGAMES Se ha puesto las pilas bastante Y... Bueno Teniendo en cuenta Que hay rumores por ahí De que le robaron el emulador A los de Retro Aspo Eso sí Eso ya hablamos en su momento Cuando salió Que había rumores De que habían robado el emulador Pero bueno En fin No ha sido por las vías más... A ver, eso nunca se ha confirmado Lo que dicen es lo de Retro Art Pero lo dicen de muchas cosas Así que... A saber Que no se sabe si es verdad o no Lo que comentábamos Es que ellos le propusieron Este emulador Para su nueva consola ATGAMES nunca le respondió Y luego misteriosamente Pues la consola funcionaba De forma muy parecida Como iba su emulador Eso es lo que ellos dicen Entonces no hay nada probado Ni nada confirmado No sabemos nada Pero el caso es que La Mega Drive Flashback De ATGAMES Va... Bien Perfecta Pero bien Si tienes una Mega Drive Ya en casa Yo creo que no merece la pena Pillártelo No Pero si no tienes O te gusta cacharrear O lo típico Para regalárselo al niño Para que se inicie O lo que sea O tu televisión No tiene entrada de Euroconector O de vídeo antigua Y solo tiene el HDMI moderno Pues esta tiene HDMI Pues es una opción Y es que lo bueno de esta consola Es que utiliza cartuchos Poder utilizar cartuchos originales Que es una de las cosas Que más nos echaban para atrás a nosotros Con la NES Mini Y la Super NES Mini Ya lo dijimos cuando hablamos de ella Que no tenían para cartuchos Esta Mega Drive Mini Que han enseñado los de Sega Japón No parece tener ranura para cartuchos Porque la que se ve ahí Parece de palo Ahí no cabe un cartucho de Mega Drive Si os fijáis en la Flashback Que es del tamaño Debe ser de un tamaño Es un poco más grande Es un poco más grande Que la que enseñaron en el Este Si os fijáis la ranura de cartuchos Es bastante grande Porque tiene que caber un cartucho original de Mega Drive Entonces Ya eso de que puedas usar cartuchos Que sí que no va al 100% del catálogo de la consola Por motivos lógicos Porque la consola lo que hace es cargar la ROM En bloque Sale el cartucho y dice Paz Descarga la ROM a la consola Y desde ahí la ejecuta Evidentemente no te va a ir hardware Que requiere estar constantemente La consola conectada con el cartucho Como por ejemplo el Virtua Racing Virtua Racing Que lleva procesadores Y todo lo demás Que tiene que estar funcionando En combinación con la consola Eso no te va a funcionar nunca Según dice Robert Martí Hay juegos también normales Que no funcionan bien Como el Probotector Bueno Contra Y el Bomberman por ejemplo Tampoco funciona bien Pero vamos Son juegos contados Dentro de un catálogo grande La mayoría de juegos Van aceptablemente bien Si bueno por ejemplo Que ha pasado con la Ella con la Super NES Mini Que tu te la compraste Y le has metido más juegos Si Cuenta lo que te ha pasado Que te has encontrado Con el emulador Que trae la Super NES Mini Vale La Super NES Mini También lleva un emulador Y que te ha pasado Cuando le metías juegos A la Super NES Mini Que no eran los que venían En la consola Hombre Vamos a hablar de la Mega Drive Pero vamos Sin querer tirar las demasiadas piedras No No se trata de tirar piedras Pero para que veáis un ejemplo ¿Qué te pasaba? Que el emulador propio Que te trae la Mega Drive Mini La Super NES Mini Eso La Super NES Mini El Kanoe Es una putísima mierda Las cosas como son Si le metes roms Que no son las que te traen Algunas funcionan bien Otras tienes que parchearlas Para que no te hagan movidas raras El emulador Y otras directamente no funcionan Por ejemplo Cuando con Country 2 me pasó Que por algún motivo Si cojo una de las cajas Donde hay alguno de los animalitos amigos En plan Rambi y tal Le pones a rebotar en la caja Y no la rompe nunca Y me pareció eso muy raro Un bug muy raro Y estuve investigando Le estuve contactando con Frank Flicky Por ejemplo Que a lo mejor lo conoceréis algunos Que es una persona muy entendida Del funcionamiento de Super Nintendo De Super Nintendo en general Muy entendida De emuladores Y sobre todo muy entendido En temas de bugs Le gusta investigar muchos temas de bugs Y romper los huevos y tal Me dijo que sí Que conocía ese bug Pero que ese bug solo pasaba En emuladores muy antiguos Y malotes O Eso Básicamente ahí Porque no pasan en hardware real Ni en emuladores modernos actuales En condiciones de Super Nintendo Entonces ¿Qué me hace pensar eso? Porque a lo mejor Kanoi que llevara Super Nintendo Mini No es muy buen emulador Que a Nintendo le hace el apaño Porque las ROMs que ha metido Las ha metido escogiditas Y en eso funciona bien Eso es Excepto en el Yoshi Island 2 Que ya me vino uno Lichándome a los perros Por decir que no funcionaba bien Y que le echaba yo mierda A los Super Nintendo Mini Y que estaría muy enfada con ella Porque dije que en el Yoshi Island Hay un pequeño fallo gráfico Y luego se lo comprobé Con un vídeo De una comparativa que hicieron Que no me lo he inventado yo ¿Vale? Vamos a ver Explico Para resumir El propio emulador Que lleva Super NES Mini Que todos sabemos La calidad que gasta Normalmente Nintendo Está hecho Para los juegos Que vienen en la consola Y se acabó Incluso en uno de ellos Como está contando Es que es en el Yoshi Da este fallo ¿Vale? Eso le ha pasado a Nintendo Con los estándares de calidad Que sabemos que tiene Nintendo Y de hecho Es probable Que más de uno De estos juegos Que no han metido en la consola El Donkey Kong Country 2 Tú dices No viene en la Super NES Mini Lo mismo Lo intentaron meter Se encontraron con este bug No fueron capaces De dar con la tecla De por qué fallaba Y no lo metieron Por eso Entonces Tú dieras a la Super NES Mini Y dices Ah pues a mí Los juegos que tienen Me van perfectamente claros Porque están hechos Para eso Específicamente Yo creo que el emulador Ya existía de antes No estoy segura Pero en cualquier caso Esos están escogidos Y funcionan bien Estupendamente Y no es un problema De hardware Porque tú coges A la propia Super NES Mini Y le metes el RetroArk Que es este emulador Que dicen que está utilizando La flashback De De ATGames Y emula Perfectamente todo De hecho Yo Yo cuando Incluso puedes meter Otras consolas Has metido Emulador de Mega Drive El RetroArk de Mega Drive En la Super NES Mini Y yo os digo una cosa Nunca en mi vida He visto una mejor Una emulación mejor De Mega Drive Es que le veía Hacer efectos Que en ningún otro Emulador he visto Hacer Cosas que normalmente Van a salto Aquí van perfectamente Fluidas Y digo Madre mía Está muy bien Conseguida la Emulación esta Entonces Y la propia Emulación El core De SNES 9X Que le metís También dentro Del RetroArk Va estupendo Y me carga todo Y va todo estupendamente Pero bueno Esto ya es Plan Hombre Pero esto lo decimos Porque Supongo que Todos los juegos Que traiga la flashback En memoria Funcionarán bien Pero lo que te va a pasar Es que si metes un juego Pues Yo que sé La Alicia Dragon O cualquier juego De Mega Drive Que no venga a la lista Cualquier cosa Pues a lo mejor No te va mal No te va bien No te va 100% bien Pero es que eso Dentro de dentro Dentro de las posibilidades Yo prefiero una ranura De cartuchos En la que me vaya a funcionar Solo el 95% Del catálogo A nada Para que veáis Que realmente Esta última Consola de Games No hace falta Iniciar una campaña De Recogida de firmas Para impedir Que Segalo Recurra a T-Games Para hacerla De hecho Ellos mismos Ya han dicho Que van a pulir Los pequeños fallos Que puedan quedar Y van a sacar Una cosa en calidad Ya os lo dijimos En el vídeo anterior A Japón No le cuelas cualquier cosa Los japoneses Son muy detallistas Con la calidad Entonces Más vale Que esta saga Con calidad Y No creo yo Que Segalo Vaya a dejar A T-Games Sacar un trasto Bueno Le puede haber tocado La flashback No, no En Japón no No hubiera sentido Sacar una versión anterior Vamos La flashback Es para Occidente Si SEGA Japón No considera Que la flashback Tenga nivel de calidad Y de hecho Lo mismo Por eso Aunque simplemente Sea en el plástico En el diseño Y tal No considera Que tenga Las estándares De calidad De calidad De calidad Para Japón No lo saca Por eso Sega Japón Tiene bastante más cuidado Que el resto del mundo De todas maneras La Mega Drive Mini Que de momento Se llama Mega Drive Mini Pero la propia SEGA En la presentación Dijo que era Un nombre temporal Que no le aseguro Que se fuese El nombre final De la consola Es una versión revisada No es la Mega Drive Flashback No Así que Veremos a saber Lo que sale de ahí De ranura de cartucho Como hemos dicho No parece que tenga Porque es más pequeña Pero En el vídeo De presentación Se ve así La consola dando vuelta Y por un lateral Se ve una rajita Que quizás Podría ser Una entrada De tarjeta SD No han dicho nada Que la tarjeta SD Va a hacer exactamente Lo mismo Que la ranura de cartuchos Y no sería La primera consola Que tiene entrada Por tarjeta SD La consola Lo que hace Es cargar la ROM Desde ahí Y ya está Y almacenarla Lo único Que no vas a poder Usar tu cartucho original Pero una ranura De tarjeta SD Es lo mismo Prácticamente lo mismo Que una ranura de cartuchos Pues eso Que no se sabe nada De cómo va a ser El cacharro este La verdad Otra cosa curiosa Es que Después de hacer El anuncio A TGames El anuncio Lo dijeron Ayer domingo Ayer sábado Porque hoy es domingo Ustedes estaréis viendo Esto el lunes O a lo mejor martes Depende del tiempo Que me dé de montarlo Lo anunciaron Muy felices Muy contentos Yo súper orgulloso De estar trabajando Con Sega Para llevar La Mega Drive Mini A Japón Y las mejoras Aplicadas luego Al resto del mundo Que no han dicho Que vayan a sacar La Mega Drive Mini En el resto del mundo Sino Las mejoras Que tiene La Mega Drive Mini La llevarán a Occidente No sabemos Si aplicándola En una actualización De la flashback Con una consola nueva O directamente Que van a sacar La Mega Drive Mini Supongo que Capiendo la carcasa Porque la que han enseñado Tiene la carcasa De una Mega Drive Japonesa En el resto del mundo No sabemos No se sabe nada Puede ser Es tan fácil Pues eso Como que te saquen una actualización Que ya lo han hecho Con otras consolas De The Games O simplemente Que saquen una Mega Drive Flashback 2 Ya está Mira que sencillo O que saquen Mega Drive Mini Es que yo creo Que vende más el nombre Que lo que es el cacharro No, ahora todo es Mini Todo es Mini Creo que vende más el nombre Que es el cacharro Todas las reediciones Ahora de repente es Mini Llevan montones de años Haciendo reediciones De consolas antiguas Y ordenadores Ahora también ha salido El Commodore 64 No, pues ahora todo es Mini Desde que salió El NES Mini Pues todo lo llaman Mini Que hay que decir Que ya lo hemos dicho Otras veces Que no es la primera vez Que Sega Japón Redita una de sus consolas allí Ya os lo dijimos En el vídeo anterior Que este año Es el 30 aniversario De Mega Drive Y que raro sería Que no hicieran algo Ahí lo tenéis Hace unos años además Creo que fue por el 30 aniversario De la SG-1000 Directamente coincidiendo Con el 30 aniversario De la SG-1000 Reditaron Salió una tirada De una especie De SG-1000 Mini Era muy chiquitita Mucho antes De que Nintendo Anunciara la NES Mini Y eso salió De forma muy limitada En Japón Y aquí ni nos enteramos Yo me enteré De que eso existía Por Hideki Kamilla Porque lo puso En su Twitter Y dijo que se había Comprado una de esas Y que estaba esperando A que le llegase Y ya Le pedí yo el link Dije Bueno, ¿de dónde has conseguido eso? Y me pasó a mí el link Por Twitter Sin bloquearme ni nada Luego sí Luego sí Luego te bloqueo Y a mí también Me bloqueo por responderle A alguien que le estaba Respondiendo a él Esas cosas Él bloquea a todo el mundo Por lo que sea Pero vamos Pero me puso el link De donde la había comprado Y era una paginita Y tú podías Comprar la SG-1000 La primera consola De SEGA Tenías una reedición De la SG-1000 Era una SG-1000 Mini Tal y como entendemos Con un montón de juegos dentro Y ya digo Que de eso hace Pues el 30 aniversario De la SG-1000 O sea En el 2014 Lo menos dos o tres años No, no Fue en el 30 aniversario De la SG-1000 En el 2014 No, fue el 2000 Incluso 2013 Fue en el 83 No se fue hace tiempo Fue en el 83 Cuando salió Pues en el 30 aniversario O sea Ya veis Hace llovido tiempo Mucho antes de la De la NES Mini Entonces No es raro Que SEGA Haga estas cosas No De hecho Sí que he visto Por ahí alguna gente Diciendo Ahora SEGA Copiando a Nintendo A ver Por lo de siempre A ver Creo que no hace falta Decirlo Pero por si acaso Lo recuerdo SEGA lleva Reeditando Mega Drive Con AT Games Desde 2003 Aproximadamente A ver Antes lo utilizaba Con las máquinas de Radica Que es la misma empresa Que AT Games O sea que luego Se cambia el nombre Y luego Pues ha seguido Con AT Games A ver Desde 2003 No En realidad Lleva desde antes De 2003 Lleva con AT Games Pero SEGA Con solitas pequeñitas Que se enchufan Directamente en la tele Y juegan Exacto el mismo concepto Que en NES Mini Con juegos dentro Mega Drive No ha dejado De venderse nunca Nunca Porque cuando SEGA Dejó de fabricarla Se la licenció A Tectoy Y a Mayesco A Tectoy En Latinoamérica Concretamente en Brasil Aunque de ahí La distribuían En otros países Y a Mayesco En Estados Unidos Que además Mayesco se la fabricaban En México Es una compañía mexicana Y ellos son los que hicieron La Genesis 3 Si buscáis Genesis 3 En internet Ellos hicieron La Genesis 3 Con licencia De SEGA Supervisión De SEGA Todo De SEGA ¿Vale? Y ellos la fabricaban Y estuvieron haciéndola Durante años Mayesco también hizo Una reedición De Game Gear La Game Gear original Que por cierto Es muy buscada hoy en día Porque no tiene El problema de los condensadores Este Pues no están Acusados en esa consola Entonces mucha gente La busca por eso Además dicen que las pilas También duran más Y que se ve un poco mejor Porque la pantalla Es un poco más moderna Y ya está Bueno pues Seguro que a lo mejor Tenéis por casa Algún juego de Mayesco De Game Gear Porque salieron tiradas Hace unos años Y es fácil Es fácil encontrarlos Estos que se ven Son americanos Con la caja Un poco de cartón así Y tal Que el cartucho es negro Totalmente No es gris oscuro Como es normal Es negro negro Pues si miráis la caja Y tal Veréis como pone Mayesco O sea Mayesco Y Tectoy Y después A T Games Es que nunca ha dejado De haber Mega Drive Para comprar Y bueno Y eso sin contar Las no oficiales De los chinos De muchas Que las hay a patadas Entonces No sé dónde está aquí El misterio de Hoy no Es que Sega Vuelve a hacer la Mega Drive Pero si es que No ha dejado de hacerlo nunca Estas radioediciones Han estado siempre ahí Mira Ayer Juan Nos sacó allí En la tienda Esa primera ¿Es la idea De Ate Games? La pluja Esa es la Rádica Esa es la que tuve yo La Rádica La primera Que es como una Mega Drive 2 Así pequeña Un poco amorfa Con unos cables Pero eso es Ahí es donde se le meten Las pilas Eso no es nada Eso es Lo que tiene es el mando Tú solo conectas a la tele Con una entrada audio-vídeo Además Y el mando Y ya está Te viene el Alster Viz El Kiss Chameleon El Robot Nito El Mimmy Machine Sony 1 Y no Creo que el Flicky No me acuerdo bien Que eran 4 o 5 Luego estaba aquella También que venía Con Street Fighter Hicieron muchas revisiones Y una con los Mortal Kombat También O sea que Eso ha estado siempre ahí Quieres que no Siempre ha estado ahí O sea que No recuerdo si venía También el Hang-On No sé Pero eran 4 o 5 juegos No era mucho Y no se podía meter Cartuchos ni nada No Si era del mando Básicamente El otro era una cosita así Que era el tamaño justo Para meterle las pilas Porque iba a pilas Iba a pilas Y cuando se le acababan Las pilas Esa cosa Pues empezaba a dar Fallos raros Los juegos Y era una cosa Super divertidísima No sé que hice con la mía Bueno si se las regalé A mis primos A ver si le tengo que preguntar Si eso ya la tiene Pues a saber Pues eso que Sega No ha dejado De fabricar Mega Drive Lo que pasa es que Licenciándola En otras empresas Que eran las que se las fabricaban No hay más misterio Más cosas Sobre esta Mega Drive Mini Pues eso Que ya darán más información Y que tranquilidad con ella ¿Vale? Que Tened en cuenta una cosa Que es que hace una semana Estaban considerando Sacarla con Artta Games Y en una semana Pum La han anunciado directamente Probablemente la que enseñaron Ahí en el evento Estaba vacía completamente Pero es que se veía Además Tú ves la foto Y se ve que Eso es un prototipo Y gracias Se veía Poquita cosa Se ve que en esta semana Han dicho Venga vale Hazlo Y la presentación Está aprovechando Que iban a hablar De otras cosas Pues la han enseñado No hay más O sea Es que yo creo que Ni la propia Sega Ahora mismo sabe Exactamente cómo hacerla Están viendo cómo hacerla Pero Ya tienen claro Que lo van a hacer con Artta Games Eso por un lado Decir que obviamente Cuando se hubo el anuncio Hubo mucho hype Que ahora Cuando se ha sabido Que hace Artta Games Hay bastante decepción Y gente muy enfadada Pero bueno Nosotros decimos Lo que hemos dicho Que tranquilidad en las masas Que esto es lo que es Que es lo que has dicho siempre A nosotros Si nos preguntáis Personalmente ¿Te vas a comprar La Mega Drive Mini? No Ya lo dijimos Con la NES y la Super NES Mini No Seguimos pensando exactamente lo mismo Para mí es una tontería Comprarme esta consola Para nosotros Porque tenemos la consola original Tenemos Ever Drive Tenemos una colección aquí De juegos bastante notable Entonces no merece la pena Pero si entendemos Que hay mucha gente A la que si le merece la pena Esto Igual que no pasaba Exactamente lo mismo Que nos pasaba con la NES Mini Pues eso es lo que iba a decir Exactamente lo mismo Que dijimos cuando salió la NES Y la Super NES Mini Dijo Oye Para nosotros no Pero para quien le interesa Y en aquel entonces Dijimos también Que no entendíamos El enorme hype que había Que la gente se estaba matando Por ella Y que no había una reserva Y esto tampoco No había tanto hype La verdad Pero tampoco entenderíamos Si pasaba así Porque no Tanto caos no Es que no No lo entiendo Es que no Es que no es nada nuevo Vamos tampoco No Esto no Por lo menos en el caso de Nintendo Pues no habían reeditado Estas consolas Desde que las dejaron de fabricar Pero en el caso de Sega Es que la sorpresa es nula No Así que no No nos vamos a comprar La Mega Drive Mini A no sé A lo mejor que esté Tiradísima de precio Y por tenerla Pero no Vamos a intentar A ver Lo que os he dicho antes De la flashback A ver si podemos Acceder a alguna Para ver como funciona Y tal Y contaroslo Pero No la vamos a comprar No Es que no nos hace falta Para que vamos a comprar Algo que no nos hace falta Pues eso Que no Eso por un lado Y que tranquilidad Sobre todo Que ni odiarla Ni amas la muerte Es lo que es Si esta Esta petición online Para que no la haga T-Games Se está haciendo flaco favor La verdad Pues lo que vais a conseguir Es que Sega Japón diga así Pues no la sacamos en occidente Y se quede allí Y entonces no tengáis una revisión De la Megadrive flashback Que vaya incluso mejor Que la actual O sea Cuidadito con el ojo Con el odio a T-Games Porque vale Que es verdad Que ya digo Que tienen su fama Bastante ganas Pero esta vez no Vale O sea No puede ser Que porque Consolas anteriores Que hayan sacado Se oigan mal O cualquier cosa Ya Las cosas claras Las consolas anteriores Eran horrendas Y no Aquí lo hemos explicado Mil veces Pero A ver La gente aprende Y sabe Solucionar sus errores ¿No? Pues ya está Pues a lo mejor Esta con esta anda al clavo O a lo mejor Y si termina saliendo Y sigue siendo horrorosa Pues como ha sido siempre Hijo Pues tampoco No corrías Como pollo sin cabeza Cuando sacaron Las anteriores A T-Games ¿A que no? Por lo mismo Porque es lo mismo Bueno Más cosas Pues eso Creo que no hay mucho Más que decir Si que me habéis venido Aquí gente en el canal Comentando ¿Qué? Ahora si lo han anunciado ¿No? ¿Váis a hablar de ello? Pues aquí Estamos hablando de ello Y sobre todo A gente que me viene Comentando en vídeo De hace un año Dos años Donde decía Que no iba a sacar Mega Drive Mini Y iba a decir Si ya lo han anunciado Claro hijo Ahora si Ahora si Pues hace un año no Pues eso Básicamente Eso es lo que quería decir Sega no ha estado rumiando Esto de hace dos años Tres años Es que vienen viniendo Los rumores No Esto es de hace días Y ya digo que salió Esta noticia Hace una semana Y nada Lo llevo planeando De hace poco Ya digo que todo esto Se ve que Porque se han dado cuenta De que está Dente aniversario De Mega Drive Oye pues tendremos Que sacar cosas Hombre yo creo que También puede ser un poco Porque han visto Han visto que El lavado de marca Y llamar a la consola Lo que sea Mini Vende Y quieren aprovecharse Eso por supuesto Si ellos mismos lo dijeron Dijeron que estaban viendo El éxito que estaban teniendo Nessie Super Ness Mini Que ahora estas maquinitas Estaban empezando a tirar Y por bueno Pues vamos a Es un Rembrandt Un lavadito de cara Para hacer lo que estaban haciendo antes Pero más bonito Y aprovechar De subirse al Trendel Lo que sea Mini Y ya está O aquel Commodore 64 Mini Este también Que es básicamente lo mismo Bueno más cosas Pues eso Aparte de esto Hicieron otros anuncios Anunciaron El Sega Aegis Sega Aegis Que diréis Uy esto que es Pues mira Sega Aegis Es Os acordáis De los Sega 3D Classic De 3DS A ver Esto de Sega Aegis Sega lo utilizan siempre Para sus reediciones de clásicos O sea que tampoco es nuevo No no De hecho me gusta Que ellos lo utilicen Lo utilicen el nombre Porque ya es básicamente Como una línea De ellos Ellos Sega desde la época de Saturn Cuando han querido Reductar juegos clásicos de Sega De anteriores De arcade De anteriores consoles De tal Los han llamado Sega Aegis Siempre Además muchos de ellos Corrieron a cargo De los chicos De M2 No a M2 A M2 no No confundí Que que pasa con los señores De M2 Que ahora vuelven otra vez Son los encargados De esta nueva línea De Sega Aegis Los mismos que hicieron Todos esos geniales Sega 3D Classics Para 3DS Que son una maravilla No me cansaré nunca De defenderlos Son una pasada De verdad Cualquiera Luego ves a la gente Decir Es que Sega no reedita Sus arcades Pues ahí tienes Un montón de arcades Y hechos con mejoras Gráficas Y con efecto 3D Y con movidas nuevas Y La gente pasaba de ellos Bueno pues ahí están Ahí están Y M2 Le pone un mimo Y un cuidado A las cosas Que ojalá Se lo pusiera A T Games Y otras Como Backbone Que también tela Durante años Pero A mí esto me tiene Hypedísimo Yo creo que de lo que Anunciaron es De lejos Lo que más me A mí también Lo que más me ha gustado De lo que han anunciado Es que Encima Hoy han anunciado Más cosas Porque el primer día Dijeron No hemos dicho todavía Todavía toda la información Dijeron Sí Dijeron unos juegos Y hoy han salido otros Y yo personalmente Con lo que han salido La última información Pues me parece Que voy a ir a por Una Switch de cabeza Es que eso es lo que No había dicho Que los Sega Y estos son exclusivos De Switch Claro Igual que los anteriores Eran exclusivos De 3DS Pues eso La línea esta son Juegos clásicos de Sega Con mejoras Hechas por M2 Y ojo Ojo Porque seguro que ya está El típico Otra vez el Sonic 1 Que pesados No Bueno sí Pero no Sí pero no Espérate Que juegos De momento Han anunciado Que van a sacar 15 juegos Que ojo Cuando anunciaron Los 3D Classic Dijeron que iba a ser 7 Y luego terminaron siendo 50 y pico Vale Pero Esto han anunciado 15 Y si tira bien Supongo que harán más Como pasó con los 3D Con los 3D Classic Eso es Son De momento Lo que han anunciado El primer día anunciaron Sonic 1 Thunder Force 4 Thunder Force 4 Y Fantasy Star Fantasy Star el primero Primero El de Master System Vale Ojo Analicemos esto Si va Otra vez Sonic 1 Espérate Estarte quieto Ahora veremos Porque también han informado Recientemente De que le van a meter Ese Sonic 1 Y trae cositas interesantes Thunder Force 4 Recordáis que Sega Se hizo hace Un mes Un año Una cosa así Hace más Hace algo más Un año Dos años O casi tres Compró todas las licencias De TecnoSoft Los creadores de Thunder Force Y sacaron En 3D Classic En Japón En el tercer recopilatorio De los 3D Classic En Japón Venía incluido Thunder Force 3 Y ya os hablamos De ello aquí Cuando hablamos Del Mega Drive Classic Este que va a salir ahora Que Sega Tiene la saga Thunder Force Que no entendíamos Como en el Mega Drive Classic No Y van a sacar Los Thunder Force Etcétera Pues mira Por eso Porque los van a sacar En Switch Ahora sí Esa es otra cosa Cuando se anunció El Mega Drive Classic Estaba la cosa de ¿Por qué no sale en Switch? Nada más que sale en Play 4 Y en Xbox One ¿Por qué no sale en Switch? Pues ahí lo tenéis Porque en Switch Están haciendo lo otro Que es mil veces mejor Sinceramente A ver que yo Al Mega Drive Classic No es que le estoy echando No es que le estoy echando mierda Porque ya lo dijimos Me parece estupendo Y me lo voy a pillar En cuanto salga Para Xbox One Pero oye Que si tú me dices A Alegi Que prefieres Los Classic O los Sega EG Yo me quedo con los Sega EG Porque ya viendo Las cosas que hace M2 Que ha dicho anteriormente Que no es emulación Y lo que nos han enseñado Los 3D Classic Con los anteriores Sega EG De Play 2 Etcétera Es una maravilla Mira de momento A Thunder Force 4 Ya han dicho Que le van a poner El modo este ¿Cómo se llamaba? Stix Stix Era algo así No Stix La de Sony Boom No Stix Es como la laguna Stix Eso es Es un modo Que estaba en la versión De Saturn Del juego Seguro que conociéndoles Van a meter más cosas Que ese modo Básicamente es jugar Con las naves De Thunder Force 3 Sí Que van a meter Cosas jugosas Seguro Vais a poder jugar A Thunder Force 4 En la Switch Y bueno ¿Qué pasa con Sonic 1? Porque no es un Sonic 1 normal No De Sonic 1 Ya han dicho Que obviamente tendrá mejoras No han dicho exactamente Que mejoras No han dicho nada Pero se han confirmado Que va a traer El modo Mega Play Y diréis ¿Y eso qué es? Pues mira Cuenta una historia Yo estoy muy contento con eso Sí Mega Play y Mega Tech Son dos máquinas recreativas Que sacó Sega En los 90 Que eran básicamente Una Mega Drive Preparar para ponerla En un arcade Yo le tengo mucho cariño A eso Porque mi primer contacto Con Mega Drive Fue con un Mega Tech Y he contado muchas veces Que mis padres Tenían un bar con máquinas Y una de esas máquinas Era un Sega Mega Tech Que era básicamente La Mega Drive Con algunos juegos De Master System también Pero vamos Mega Drive Que tú le echabas dinero Tenías un selector de juegos Y según el dinero Que le echases Tenías cierto tiempo De juego 10 minutos 5 minutos 3 minutos Lo que fuera Según la moneda Que le echases Eso era el Mega Tech Pero en el Mega Play Espérate que no Que voy a terminar De explicar lo que es el Mega Tech Que tú seleccionabas un juego Y mientras que duras El contado de tiempo Podías jugar Todo lo que quisiera Y eran exactamente Los mismos juegos Que el Mega Drive Pero ojo Luego está el Mega Play Que el Mega Play No es lo mismo Están bien Juegos de Mega Drive Pero adaptados No es simplemente Que tenga De hecho no tiene Un contador de tiempo Son cada uno de los juegos Al elegirlos Hacen cosas distintas Concretamente Por ejemplo El Sonic 1 Está adaptado Para que todos los niveles Sean una contrarreloj Te dan Al empezar el nivel 30 segundos Por lo menos El primer acto de Green Heal Y tienes que superar El nivel en 30 segundos Y no es nada fácil No Es nada fácil El primero Green Heal Si Pero después Luego se va sumando La dificultad Porque el siguiente nivel Lo empiezas Con el tiempo Que te haya quedado Del nivel anterior Y un poquito más Pero está súper ajustadito Que tienes que ir al milímetro Además elimina los niveles lentos Como Labyrinth O Scrap Brain Y se centran los niveles rápidos Y tiene algunas Pequeñísimas diferencias En el diseño De los niveles Precisamente Para gastarlo En este Scrap Brain Si está Pero quitan el último acto Elimina Elimina El último acto Elimina Labyrinth Y también Marvel Zone O sea Imaginaos los niveles Más rápidos De Sonic 1 Pues esos son los niveles Que encontráis Imaginaos Tendiendo que pasar eso Con el tiempo justito Nosotros Cuando lo pusieron En el Nest Level Ball Lo pusieron ahí En el Nest Level Ball Y estuvimos jugando Un montón Cogimos un vicio Bastante importante Y yo decía Madre mía Si es Sonic 1 Hemos jugado un millón De veces a Sonic 1 Pero nunca lo hemos jugado así Tener que contar Cada punto que cuente Simple hecho De cargarte un Batnik Picarte con los demás A ver quién consigue Mejores puntos Quién llega más lejos Que es muy difícil No es como jugarlo normal De hecho Si ponéis a jugar Al Sonic 1 Y intentáis hacerlo así No es la misma sensación Tienes las tres vidas Es que tienen pequeños cambios Tienes las tres vidas Que tienes al inicio Y no puedes coger más vidas Da igual que cojas anillos O lo que sea Y tal No hay más vidas Y como se te acaben las vidas Vas para adelante Y el hecho de querer ir deprisa Pues muchas veces Hace que te maten Donde menos te lo esperas Donde normalmente no te matan O sea que es una forma De jugar a Sonic 1 Que de verdad Sorprende mucho Dices Bueno pues Una versión aquí Arcade Tampoco tal Pero cuando te pones a jugar Te pica O sea que nosotros Cuando probamos eso Dijimos Ojalá metieran esto En alguna reedición De Sonic 1 Que nunca lo meten Es que está totalmente olvidado Si Bueno pues Pues los de M2 Lo van a meter También he oído Mucha gente Criticando De que vayan a reeditar esto Y no vayan a traer Sonic 1 de Taz A ver Yo entiendo Sonic 1 de Taz Man es una maravilla Tiene muchas mejoras Y es una jodienda Que a estas alturas de la vida Todavía no lo hayan reeditado En consola En ningún momento Ni en PC tampoco Que solo sea de móviles Pero ya sabemos Que Sega Japón No es muy dado a esto Ya pasó Con 2 3D Classic Sacaron Sonic 1 de 3D Que lo sacaron Prácticamente a la vez Que el Sonic 1 de Taz Man en móviles Y Sega Japón Prefirió hacer Su propia versión Y ahora por 3 cuartas De la misma Sega Japón Las cosas De los japoneses A ellos no les gusta Traer cosas de los americanos Demasiado Que han permitido Que salga Sonic Mania Ya Y bueno También ahora Se puede pensar Que el equipo de Tazman Está ocupado En Sonic Mania Plus Y a lo mejor Tampoco los hubiera dado Mucho tiempo De hacer otra versión De Sonic 1 Para Switch En Sonic Mania Plus Y yo creo que en algo más Que ya nos enteraremos Pero bueno No sé Total Que lo han hecho Los de M2 Que son los chicos De confianza De Sega Japón Para este tipo de cosas Y muy bien Yo Hombre Si me dices Cual prefieres No sabría Que decirte Porque cada uno Tiene sus puntos fuertes Sus puntos débiles Las dos versiones Me parecen muy buenas Pero no le hago asco A ninguna de las dos Así que Esto me parece muy bien Que salga Y si hubiese sido Sonic 1 de Tazman También me hubiera parecido Muy bien Y ya está Ojo Muchos se quejan De Ay siempre es un juego De Mega Drive No sé qué Bueno ya este Thunder Force 4 Está basada La versión de Saturn Y el El Fantasy Star 1 Es de Master System Y han confirmado Más jueguecitos ¿Verdad? Si Han confirmado Alex Kidd y Miracle World Que es de Master System Y Game Ground Esta vez La versión de Arcade Y eso Eso simplemente O sea El Arcade de Game Ground A mi ya me ha vendido Una Switch O sea Necesito ahora mismo Una Switch Simplemente que me digan Que me van a sacar El Arcade de Game Ground Que a mi es un juego Que me encanta Y el Arcade Nunca 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 Lo han reditado En consola No lo han sacado Nunca Está en la recreativa Original Y si quieres Lo juegas en el mami Y se acabó Nunca lo han sacado En consola Ya solo con eso Necesito una Switch Como sea Te quitaré la tuya Mientras duermes Me da igual No sé Necesito jugar A Game Ground De recreativa O sea Fijaros Que tontería O sea Con eso Ya me han Y queda todavía Mogollón de juegos Por anunciar Y esperaros Esperaros Que Game Ground Tú dirás Bueno Ese juego Siempre meten En el de Mega Drive Pero dices Bueno Ese juego Pero es que es un arcade Que nunca habían Reditado hasta la fecha ¿Qué otros arcades Que nunca han Reditado hasta la fecha Podrían meter Estos señores de M2? Lo que no es arcade Porque espérate Que todavía hay Declaraciones y cosas Ojo Tenemos ahí el tema De la System 32 Sabéis lo que hay Encerrado en la System 32 Y sabéis que no se puede Reditar Porque la emulación Es complicada Si alguien puede Emular la System 32 Son los de M2 Y en el momento Que los de M2 Anuncien un solo juego De la System 32 Probablemente los demás Lleguen por inercia Es decir El Sega Sonic Que si no es ahora En su isnos En ningún momento Porque Está ahí Mighty Ray Que vuelven en el manía Es el momento Especialmente idóneo Para reeditarlo Y esta Switch Que al tener pantalla táctil Elimina el problema Del trackball Exactamente Puedes hacer un trackball Con la pantalla táctil En la Switch Imaginaos un pack De Sonic Mania Plus Con Mighty Ray Y Sega Sonic Incluido En el momento Que metan eso Ya te pueden meter El Golden Axe Revenge of the Zader Por ejemplo Ya te pueden meter El OutRunners Ya te pueden meter El Raz Mobile Todos esos juegos De System 32 Que están en el limbo Y que a lo mejor Muchos de vosotros Están diciendo ¿Y estos que juegos son? Pues si no los conocéis Ya estáis tardando Buscadlo Porque vais a Son maravillas Vais a alucinar Esa placa Es un espectáculo Si ya en 3DS Consiguieron emular La board X De Master Banner Que es muy bestia Y consiguieron hacer Muchas cosas Que parecían Totalmente impensables Yo no me quiero Ni imaginar Lo que pueden hacer ahora Con el potencial de Switch Iros agarrando A las pestañas Porque verás Tú lo que vas a lidiar Es que callas Las declaraciones Primero han confirmado Que este Sega Eiji Sale digital Porque siempre han sido digitales En todo el mundo Desde el principio Ya no tenemos que llorar La Sega Por favor Sácalo fuera de Japón Por favor Sácalo fuera de Japón Sale Y esta vez No hagamos lo mismo Que hicimos con los 3DS Compradlos Sí Compradlos Para que hagan más Y a lo mejor Luego lo sacan físico ¿Qué pasó con los de 3DS? Los sacaron digitales Y luego los sacaron físicos ¿Por qué? Pero no te los van a sacar físicos Si no los compran digitales ¿Vale? Pues si los queréis en físico Compradlos digitales Ahí está Como pasó con los 3DS Classic Que luego sacaron el físico Y se comió una mierda Y no sacaron los demás recopilatorios Y el último físico en Japón Que trae un montón de juegos Que solo han salido ahí Entre ellos el Turbo Run Que nunca se había editado Y el Thunder Force 3 O el Thunder Force 3 Ese aquí no nos llegó Porque el físico aquí No vendió nada Luego lloramos Porque no sale físico ¿Vale? Pues eso No hagáis lo mismo ¿Vale? Que queremos jugar esas cositas No nos fastidíais a los demás Eso Han confirmado eso Y además han dado unas declaraciones Y han dicho que están muy contentos Y que de momento Van a sacar juegos de Mega Drive De Arcade Y de Master System Pero que están estudiando La posibilidad De hacer lo mismo Con juegos de Saturn Y de Dreamcast Imaginaos Por M2 En vuestra Switch Knights Por ejemplo Burning Ranger Pansel Dragon Sonic Adventure Jesse Radio Crazy Tassi O juegos más oscuros Pero no Imaginaos un red portátil No es que como sacan Otra vez a ninguno Pues ya no merece la pena Ya es una mierda todo Y se acabó Ya no hay que sacar nada Y como no sale en físico Pues hay que ir a pegarles A los de M2 Y a los de Sega Y a todos Si queréis cosas Ya lo hemos dicho muchas veces Comprar es apoyar Y yo creo que de aquí Al que salgan Van a anunciar cosas Bastantes gordas Bastantes gordas todavía Y si hay apoyo Que esperemos que lo haya Sacarán más Sí Bueno ¿Qué más cosas? Bueno Luego lo que es El plato gordo Salió y un muchacho Muy simpático Vestido de río Hazuki diciendo Que era el director De Sega Europa Diciendo ¡Ey! Que vamos a sacar Shenmue 2 y 3 HD Que lo hacemos nosotros Sega Europa ¡Ay qué bien! ¿Verdad? ¡Qué gracioso! ¡Qué buen muchacho! Y si eso Que van a sacar Shenmue 1 y 2 Después de años A años Y años Y años De 6 Shenmue Hasta 6 Shenmue Sí, sí Le pedí Tenemos ya El Shenmue 1 y 2 Para Playstation 4 Por lo menos El evento anunciaron Para Playstation 4 Y invegasamente Después salió Sega Europa Diciendo Playstation 4 PC Y EF1 Mira No creo que nadie Tenga los santos Esos De decir ¡Ay! Vi esto para que lo sacan Porque Vamos Yo creo que más Que pedir eso Yo creo que Lo que más se le ha pedido A Sega En los últimos 15 años No sé Me da igual No, yo la verdad Que estoy bastante contenta O sea Es impresionante Además Ya han dicho Físico Físico En Playstation 4 y 1 Y a 30 euros Sí Que Sega se ha aficionado A esto De sacar cosas A 30 euros Y eso está muy bien Sacaron el Forces A 30 euros Sacaron Van a anunciar El Mega Drive Classics A 30 euros El Mania físico A 30 también Y ahora esto También a 30 Si no recuerdo mal El Puyo Puyo Tete También salió a 30 No me acuerdo Según la versión Pero se están aficionando A sacar cosas Muy guays A 30 euros En formato físico Así que eso está muy bien Sinceramente A ver 30 euros Te cuesta el cartón Del Shenmue De Drinkas Te metes en internet Y la funda de cartón En la que venían Las dos cajas De Shenmue De Drinkas Que ahí lo tengo yo Es verdad Está aquí detrás Esta funda de cartón Sácalo si puedes A ver Porque está complicado Está muy complicado Aquí está Esa funda de cartón Exterior De aquí mi Shenmue Comprado Nuevecito En su día Esa funda de cartón Pues a lo mejor Ya son 30 euros En lo que es El equivalente Al precio del juego total Porque esto a lo mejor Que no sé cuánto estará ahora Pero lo mismo son 100 pavos O más No lo sé La verdad Vale pues ya con eso Te pagas la edición esta Y tienes los dos Los dos Shenmue El 1 y el 2 En físico En HD Preparando el camino Para Shenmue 3 Que llegará probablemente A finales de año O el año que viene No lo sé No estoy pendiente La verdad No sé si has dicho Ya yo sufoqué Cuando tiene planeado sacarlo Bueno pero una cosa Es lo que lo tenga planeado Y otra cosa Es lo que consiga Ya bueno Pero que estoy Que no estoy pendiente De las noticias Que lo decís Que no sé Sí Bueno Mientras yo voy colocando esto Tú sigas contando cosas Pues eso Anunciando Shenmue 1 y 2 HD Que lo que se ha visto En el vídeo Yo no lo veo Muy HD Pero bueno Es que realmente Es la versión de Dreamcast Rescalado Grande Que se vea bonito Y hecho Para las consolas De hoy en día Ya han dicho Que tiene Posibilidad De elegir control Porque el control clásico Es un poquito Tosco Si te sacan Es muy en día Con el control Que tenía en su día Me río yo De los Resi De la antiguos Tela O sea que van a meter Un control más moderno Van a meter un control Más moderno Trae también Logros obviamente Trae la posibilidad De elegir Resoluciones de pantalla HD Por lo menos La versión de PC Tiene pequeñas mejoras Etcétera Etcétera Y bueno Eso Básicamente Un lavadito de cara Que no Trae muchas Muchas cosas Pero trae Cositas interesantes Bueno espérate Porque Han dicho Que hay cosas Que no están anunciadas todavía Están las cosas Así que Ha salido Nada más anunciar el juego Salió la página en Steam Y lo que era Una alegría suprema Empezó a convertirse En Río de Abil En Bola de Odio Como pasa siempre Yo no sé cómo Pero siempre No siempre 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 Ya lo sabéis Lo hemos contado Que siempre pasa lo mismo Siempre hay que encontrar Algo de lo que quejarse Y hacer una montaña De un grano de arena Siempre 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 Y si no se encuentra Pues se inventa ¿Qué ha sido en esta ocasión? En esta ocasión Que en la página de Steam Vienen los idiomas Y vienen en inglés Voces en inglés Y en japonés Que eso ya está bien Porque aquí en su día Las voces solo venían en inglés ¿No? Y creo que el segundo venía en japonés Tú sabrás que eres el que lo ha jugado Yo el senmú No lo he jugado La verdad Él sí Vamos a ver Y les tengo muchas ganas Porque sé que son juegos Que me van a gustar mucho Pero no Vamos a ver Que a ver cómo nos comimos Los senmús en su día El primer senmú Con voces en inglés Textos en inglés Y luego la libretita esa que lleva Río El diario donde va apuntando Mañana he quedado con Pepito A las no sé cuántas y tal Eso estaba en español En el senmú 2 igual Pero las voces estaban en japonés O sea, eso era una torre de babel Las voces en japonés Los textos en inglés La libretita en español Era un caos Y luego en el de Xbox Directamente venía todo en inglés Voces, textos Y libretita Y todo Todo en inglés Ahora en este Viene Puedes elegir entre vos en inglés Voces en japonés Como prefieras Textos Inglés Alemán Francés Chino simplificado Chino tradicional Japonés Coreano Eso es lo que pone en Steam En Steam Y dirán ¿Dónde está el español? ¿Dónde está el español? Y italiano tampoco estaba ¿Dónde está el español? No, no está ¿Dónde está el español? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no sale el español? Obviamente Ríos de obvio Porque no sale el español Pero ojo Ojo Cuidado Análisis de la situación ¿Debe ser muy está en español? Obviamente Preferiblemente Que salga en español Sí Es una buena idea Y yo creo que es lo más óptimo Es que lo traduja en español Es extraño Que lo vayan Que se hayan gastado dinero En localización En alemán Y en francés Y no lo hagan en español A ver Eso tiene su explicación Siempre que traducen Juegos aquí en Europa El francés y el alemán Son inamovibles Por ejemplo En Francia Porque no te dejan sacar algo Que no esté en francés Ya, allí es por ley Allí es por ley Es legal Es que no puedes hacer eso Y Alemania Pues yo creo que es el país Más importante después de Inglaterra En Europa O sea que Incluso En algunos aspectos más O sea que es que Normal que lo tengan En La importancia Que merece Creo que he visto gente decir Pero bueno ¿Cómo puedes sacarlo en chino En español? ¿En qué mundo vivís? ¿Vivís en...? ¿A qué habéis estado? ¿En los últimos 20 años Estéis viviendo en una cueva de Marte? ¿Cuando vendan los juegos en España Lo que venden en China? Hablamos Porque hoy en día El mercado chino Es un espectáculo O sea Ya lo estáis viendo Por ejemplo Cuando estrenan películas O sacan juegos ahí Lo que influye en las ventas Porque es que Aquello es un mercado De millones y millones Y millones de personas Que Están deseando Que les lleven cosas allí Después de todos los años Que se han pasado de represiones Y tal Y lo que venden en China No está escrito Y no es de ahora tampoco Acordaos que El Zenmoo Online Aquel que al final cancelaron Y va a salir solo en China A ver que todo eso es por algo El mercado chino vende Si Zenmoo viene chino Es por algo Bueno La cosa no es que salga en China La cosa es ¿Por qué no está en español? Analicemos la situación Primero Cuando entras en la página de Steam Desde Steam Italia Por ejemplo Con una cuenta italiana No te sale el español Entre los posibles idiomas Y te dice que el italiano No está disponible Si entras desde España No te sale el italiano Y te dice que el español No está disponible Vale Es raro No parece ni siquiera Que no estén listados Esos idiomas Y cuando te digo italiano Te digo a lo mejor Portugués, brasileño O cualquier otro idioma Mira cuando algo no está Sale el huequito Sí Sale el visto O sale un huequito Pero cuando no está Sale un huequito Pero es que pone no disponible Es decir ¿Eso qué significa? Que la información No está disponible Es decir Steam no sabe Si el juego Va a salir en español Lo saben Pero todos los medios Y todo el mundo Al correr como pollo Sin cabeza No es que está confirmado Que no sale en español ¿Cuál lo pone en Steam? Pero está confirmado Está confirmado Que no sale en español En Steam no pone Que no salga en español Dice que no sabe No disponible No hay información No hay información Bueno Aparte de eso Los desarrolladores de este port Viene por parte de Sega Europa Son de 3T Sí Que son unos desarrolladores Que son también Los que han hecho El menú del Sega Classic En PC Y que lo están haciendo La versión de consola Esta gente no lo hace mal La verdad Y ellos muy contentos Y yo decía En las redes sociales Que lo están haciendo Y que están abiertos A sugerencias Y la gente Amablemente Y en parte aquí Lo hablo A saludar al compañero Chris Chocobo Que él ha hecho Un pequeño movimiento Para que la gente Amablemente Insistimos en lo de amablemente Amablemente Les pregunte Si va a salir en español ¿Y sabéis qué han dicho? Han dicho No fíais de Steam Solo fíais De la información Que vemos en las redes sociales Sega aún tiene que hacer anuncios Aún hay más cosas Que no se saben de Y han agradecido Y han agradecido mucho El gran apoyo Que está habiendo De la comunidad española Porque había mucha gente Que le ha preguntado Si va a salir en español Que les ha habido Ha ido con toda la educación Del mundo Por favor Por favor Sácalo en español Por favor Eso es como Se piden las cosas Incluso No es ni que decir Por favor Va a salir en español Amablemente Tan fácilmente como eso ¿Sabéis si va a salir en español? ¿Estáis planeando sacarlo en español? ¿Saldrá en español? Español Por favor Eso es Bien Lo que no se puede hacer Es ¡Hijos de puta! ¡No sale en español! O ¡Sacarlo en español! ¡Sin vergüenza! O no lo compro Y me lo pirateo O boicoteo en Steam Boicoteo en español Porque no sale en español Si no sale en español No me lo compro ¡Qué vergüenza! Que no salga en español Así no se consiguen las cosas Cosa que se está poniendo Muy de moda Cada vez más Así cuando una empresa Yo te lo digo Como community manager Que he estado En community manager Trabajando muchos años Y lo he visto A mí cuando Un usuario me decía Oye Que he tenido este problema Tal O Sugerencias Y si ponéis tal En tal juego Todo eso es estupendo Pero cuando me venía Alguien diciendo Soy uno sin vergüenza Porque Me he tenido este fallo En el juego O Que inútil soy Que no tiene esta función Esa no da tanta gana De ayudarlo A ver Yo como mi trabajo es Pues solo pasaba A dirección igualmente Pero ya me lo decían Los mismos desarrolladores Los mismos de dirección Me decían Con esta gente Estos son unos trolls Pasamos de ellos Porque si realmente Están interesados En nuestro producto Comprarían tal Harían tal Cual Cuando nos vienen Aquí chillando Lo que quieren es eso Chillar Pero luego Le sacan el juego Le sacan la función Que han pedido Le sacan lo que sea Y pasan de ti Vamos a pasar De estos comentarios No me pases estos comentarios Me decían Cuando te ven así la gente No me los pases Me los decían En mi empresa Si Podéis ir allí Berrear Y vomitar la bilis Como queréis Como energúmenos Colgarlos de las lámparas Y todo lo que queráis No van a hacer ni puto caso Si lo único que hacéis Es molestar Community Manager Que no tiene culpa de nada Encima lo que estáis provocando Es que probablemente digan Pues ahora menos Ahora si que no te lo vamos a sacar Así para que te jodas Las cosas se piden Por favor Se piden bien Educadamente Se cazan más moscas Con miel Que con vinagre ¿De acuerdo? No lo alcanzaremos nunca Aunque realmente tú tengas La intención de comprar productos Si sacas lo que tú has pedido Realmente sea así Al hacerlo así La empresa lo que entiende Es que eres el tipo troll de internet Y que no hay que hacerte caso Es así Aunque Si ven a lo mejor Que la propuesta que has hecho Realmente tiene mercado Y tiene interés En el mercado Ellos lo analizan Con los comentarios positivos Con la gente Bien La gente que viene gritando No les hacen caso Pasan de ti Es de pura lógica Y por mucho que yo Como community Le pase los mensajes Dicen que no Que estos son trolls Tú entras a tu panadería habitual Y le dices Por favor Me da una barra de pan Sí Como no Aquí la tiene Y ya está Tú pagas Te llevas tu panito a tu casa Y te hacen un bocata de nocilla O lo que te salga de las narices Y tú entras como un energúmeno Es una bocata Una bocata De una nocilla Dale una barra Te mato Te asesino Pues dicen Este es un energúmeno Que viene a liarla Y te vas sin pan Sin bocata de nocilla Y probablemente Es contado por la guardia civil O la policía local O cualquier cosa por el estilo Así que por favor Si no hacéis esas cosas En la vida normal En vuestro día a día Porque sabéis lo que pasaría No lo hagáis también en internet Sí ¿Vale? Que puedo poneros aquí Capturas De los tweets Donde estos De tres De tres test No me acuerdo Los nombres Responden obviamente No lo dicen a las claras Porque esto es charla de community Es que no pueden decir Claramente va a tener esto O no va a tener lo otro Porque si no viene Seca Y se les echa encima Como les ha pasado a Tgame Que no lo he comentado antes Porque hemos saltado a otro tema Pero a Tgame hizo el anuncio Y hoy lo han tenido que quitar De hecho han borrado La página entera de Facebook Y de Twitter Han borrado el tweet Donde confirmaban Que ellos lo estaban haciendo Supongo que Seca Les ha pegado una colleja Se ha dicho Chicho que viene diciendo esto Ahora no lo diga Ahora no Están quietos Porque esto Se ha adelantado Tú mucho diciéndolo Pues probablemente Los de tres test Estén teniendo cuidadito Que no les pase lo mismo No quieren decir nada De lo que luego Se tengan que arrepentir Porque se les digan No digas esto Que lo habíamos firmado Una exclusiva Que no sé cuánto O no digas esto todavía O bla 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 Los temas de marketing Son así ¿Vale? Está todo muy planificado Y tú sueltas cualquier cosa Te parece que no pasa nada Pero sí pasa Eso es Entonces pues ellos dicen Que no No puede decir nada Pero estamos atentos A los canales oficiales Que hay sorpresas Y que hay cosas Que todavía no se han anunciado Atentos a los canales oficiales Y cuando se dice el español Y que estamos muy contentos Con que hay mucho apoyo al español Que estamos atentos A las informaciones Sobre lenguajes Dice Estás atento Significa Sí, pero no te lo puedo decir Te lo digo yo como community Que eso es lo que tenía que decir Cuando teníamos algo Que era verdad Que nos estaban preguntando Y no lo podíamos decir Todavía era Estate atento Sí, por favor Usar un poco la cabeza Vamos a darle más credibilidad A los desarrolladores del juego Que a lo que pongan La página de Steam Tirado Y de cualquier manera Al poco de anunciarlo Eso puedo explicar Porque es también Que es que encima Es que encima Reponiendo que no está disponible La información ¿Vale? Pero es que no Es que ves medios y medios Confirmando que no está en español Gente ranteando Ya dando por hecho Que no está en español Vamos a utilizar un poco la calma ¿Vale? Si los desarrolladores Que están haciendo Dicen esto Será por algo Y si luego resulta Que finalmente No sale en español Mira, tampoco Pasa nada Yo, a ver Es que sí Que es un fastidio Es un fastidio Y deberían haberlo hecho Pero Tampoco es para Ponernos aquí Como orangutanes en cero Vamos a ver Yo os digo una cosa Yo me pasé en su día El semuno Y el semudos Con ese galimatía De idiomas Que os he contado antes Pero mayoritariamente Todo en inglés Y me enteré de todo Y yo entonces no sabía Ni la mitad de inglés Que sea ahora Y ahora precisamente No es que sea Shakespeare ¿Vale? Es decir Estamos hablando De un nivel de inglés Muy básico En el sentido de Vete allí Habla con fulano Vete hasta ahora A este sitio Cosas así Es un inglés Muy básico Tampoco vas a tener Problemas Para desenvolverte En el juego Y menos con los subtítulos Porque con las voces Todavía Puedes confundirte Pero leyendo A día de hoy Tienes que tener Un nivel Muy, muy, muy Muy, muy Que ni del colegio Para no entender Las cosas que pone escrita Sí Yo os digo una cosa A estas alturas Ya deberíais tener Un mínimo de nivel De inglés Para defenderos En un juego así Que yo os lo digo Porque me lo he pasado Y es el tipo De inglés Que gasta el juego No deberíais tener Problemas Para pasar un juego En este nivel De inglés Y si lo tenéis Lo vais a tener Difícil Para muchas cosas Es que Ya no estoy diciendo Que sepas hablar inglés Fluido perfecto Tal Pero Un mínimo Un mínimo El mínimo necesario El mínimo necesario Para pasarte el juego Para enterarte De lo que está pasando Lo deberíais tener Porque si no Os va a costar Movernos mucho Por el mundo Hoy en día Bueno Eso ya Vosotros veréis Pues eso Que sobre el tema De Steam Que decía Que lo podía aclarar Ya te digo Yo como persona Que he trabajado En una empresa De desarrollo profesional De videojuegos Pero estudio Es decir Que cuando nosotros Subíamos juegos A Steam Cuando subimos Evolution Plans Por ejemplo Cuando tú subes El juego a Steam Lo subes mucho antes De la fecha En la que se va a publicar La página Abiertamente De hecho lo hicimos Con Greenlight Porque en aquel momento Era lo que había Ahora Greenlight No existe Pero bueno En aquel entonces Si Entonces tú tienes Que rellenar datos Y muchas veces No rellenas Todos los datos Rellenar lo mínimo Que te piden Para poder empezar A subir vetas Para poder hacer Testeo Para ver si funciona Bien en Steam Etcétera Etcétera Porque la implementación Con Steam No es lo mismo Que la implementación Que la versión de PC Pura y dura Tienes que Básicamente subirlo En Steam Hacer un montón de pruebas Y luego ya si eso Publicas la página Pues es de lo más normal Rellenar mínimo Para empezar a hacer las pruebas Y que luego A la hora de publicar Como ya está rellenado Se te olvide Que te falta un detallito Por ejemplo Eso O la calificación de edades Cositas así Que son Niñas ¿Vale? Puede haber pasado eso Perfectamente De hecho Que los mismos desarrolladores Lo están diciendo Que no te fíes de ti Así que No es por Salvarle el culo Pero Calma Las masas Que no hay nada Asegurado todavía También he visto A gente decir No es que Porque coja la traducción De los fans Sí Bueno es verdad Que en Rengas Hay una traducción muy buena Hecha por el Ducid De Sega Saturno Muy buena La verdad Es una buena traducción Pero claro Una cosa es una fan traducción Y otra cosa es que Sega Use esa traducción Eso tiene muchos problemas legales No es tan fácil Como hablar con ellos Y cogerla No no Es que Aquí me han dicho directamente Que vayan directamente Y la cojan Pues ya está No se puede hacer eso No se puede hacer eso Hombre Pero es que Dice Pueden hablar con ellos Y utilizar esa traducción Y quien te dice Que no es lo que estén haciendo Y por eso no han Confirmado todavía Porque no lo sepan Que no creo Porque normalmente Estas cosas se suelen hacer De una forma profesional Y tal Sega no se puede fiar De la traducción De alguien que haya puesto ahí Por muy buena que sea Aun así De algo tendría que ir revisando Todos los textos Que os digo una cosa Traducirse en Mu No es traducir cualquier otro juego No os hacéis idea De la cantidad de texto Que tiene eso Y si será en su día No lo sacó en varios idiomas Y lo sacó así en todo el mundo Es por algo Porque el coste de traducir eso A varios idiomas Es desorbitado Porque tiene una cantidad De texto brutal Bueno y no hablemos ya De doblarlo Gracias Gracias que viene en inglés Y japonés Para que elijáis Pero Doblarlo en la vida Ni de coña O sea No lo vais a oír hablar Nunca en otro idioma Y gracias que lo trajeron En inglés en su día Mira el 2 de Dreamcast Vino con voces en japonés Porque no lo doblaron al inglés Luego ya para sacarlo en Xbox Sí Pero el 2 de Dreamcast Llegó con voces en japonés Es que no os hacéis idea De la cantidad de diálogos Que tiene ese juego Y textos y cosas No os hacéis idea Cuando viene alguien y dice Bah pero si eso es copiar los textos Ahí ya está Tío tú no juegas en Mu No tienes ni para colar la idea De como es en Mu Y no sabes la cantidad de diálogos Que tiene eso ahí Porque no me puedes estar diciendo Que sea como cualquier otro juego Hombre hoy en día Hay juegos muy complejos Que tienen muchos también Ya Pero Coño pero en un triple A de ahora No en una reedición De un juego de hace De X años De hace 18 años Que tiene 18 años Ya es en Mu Ahí donde lo veis Ya es mayor de edad Bueno Más cosas Que eso Que no nos fiemos Que tranquilidad Que lo que hablábamos De lo de pedirle la traducción A los que hicieron Los de Sega Saturno Y el Duchi y tal Que a nivel legal Es muy complicado eso Hay que hacer Es complejo El pedirle Tú no puedes ser Uno que trabaja en Sega Y escribirle un DM A esta gente Oye que bien sea tu traducción No se puede hacer así Tienes que firmar Un montón de contratos Tienes que tener Mucha revisión legal Y es una cosa compleja Porque Por mucho que ellos Le digan a Sega Si vale utilizarlo Realmente Ellos siguen teniendo Los derechos de esa traducción Y podrían denunciar a Sega Diciéndole que han cogido Su traducción Legalmente se puede Entonces Sega No se va a arriesgar A ponerse una demanda Por eso Es que Es que si hacen eso Pueden hacerlo perfectamente Y llevarse un dineral O sea Tú traduces un juego Ay sí Ya Yo te cedo la traducción Vale Pues venga Aquí confianza Ponemos el texto Ay no me habéis robado La traducción Denuncia Juicio En el juicio fácilmente Demostrable Que la misma traducción Porque se ve que es el mismo texto Entonces ¿Qué pasa? ¿Os creéis que las compañías Aquí son imbéciles? ¿O qué? No Tienen que tener Un mínimo de seguridad Y de cuidado Eso se tiene que hacer Con un mínimo de legalidad Con acuerdos legales y tal Que se podría hacer Sí Pero a lo mejor Es un poco rollo Para lo que a Segal Le interesa A lo mejor para ellos Es mucho más fácil O no traducirlo O contar con un equipo De traducción O profesional A lo mejor no A lo mejor no Para ellos es más fácil Contar con un equipo De traducción Oficial Que saben que lo van a Lo van a hacer ya directamente Y no tienen que andar Comprobando el trabajo De nadie Para ellos es más fácil eso Y lo más probable Es que lo hayan hecho O lo vayan a hacer Pues eso Que no es todo oro Lo que reduce No es tan fácil Luego Lo que es el juego en sí Hay que decir Que sí Que está muy bien Que lo vayan a sacar La verdad es que Ya era ahora Y sobre todo Teniendo aquí El Shenmue 3 Que va a salir Era una oportunidad Totalmente desaprovechada Que no lo hubiesen sacado ya De hecho Sé de buena tinta Que este juego El Shenmue 1 y 2 HD Iba a salir en 2017 Pero se ha terminado retrasando Segal ya lo tenía preparado Para sacarlo en 2017 O al menos la idea Pero ha terminado retrasándose Que se ha rumoreado Y se ha hablado de él Mil veces Mil veces Que se ha registrado Dominios Mil veces Que se ha intentado hacerlo Desde hace muchísimos años De hecho Yo creo que los primeros rumores De que lo tenían hecho Es de cuando empezaron A sacar los Vintage Collection Aquellos de Dreamcast Y Satur Que sacaron el Nights Los Sonic Adventure Todos estos El Crazy Taxi Parece ser que la primera intentona Podría ser de esos tiempos Pero como no vendieron Una mierda Estas redicciones Pues Shenmue Que Segal no estaba muy Segura de que fuera a vender bien Porque Shenmue Nunca ha vendido bien Pues no lo sacaron Pues eso Entonces Ahora sí Se han arriesgado a sacarlo Aprovechando el tirón del 3 Sí Pero ojo Que lo que se ha visto De momento Se ve que es Un proyecto pequeñito Esto no va a ser Un triple A No esperéis Un triple A Esto es un proyecto pequeñito Que sí Que poco en su día Fue un triple A Sí Pero esto es una redicción Barata Entre comillas En su día no fue un triple A En su día fue un quintuple A O algo así Porque Sega se dejó Lo que no está escrito Lo que no se había gastado Nadie nunca en un juego Se lo gastó Sega en este título O sea que Hoy en día ya no Pues eso Que es una redicción Barata Por lo que sé D3T lo está haciendo Desde cero No es un No es una emulación Es un port Pero No están tampoco Tirando la casa por la ventana No es un remake No os acostumbréis Con el tema De remasterización Porque esto sería Una remasterización Un port remasterizado Literalmente Lo que han hecho Con Crash No es un remaster Es un remake Es un remake Por mucho que se llame remaster No es un remaster Es un remake Lo despiro Que por si tú estoy contentísima No es un remaster Es un remake Eso es Lo que están haciendo Con Xemus Es un remaster Una remasterización El mismo juego Con los mismos modelos Las mismas texturas Y tal Con un lavadito de cara Para que se vea Un poquito mejor Y la resolución En HD Que el que sea HD No hace que se vea mejor Solo que Lo que antes se renderizaba Una imagen así Ahora se renderiza así Que ojo Xemus ya en su día Visualmente era muy bonito Ya en su día Hoy en día Pues claro Lo vas a ver Y digas Hay un poligonaco Hay cualquier cosa Pero ya en su día Era muy bonito Artísticamente En lo que es la composición El diseño de los escenarios Y todo eso Era muy bonito Y eso va a seguir siendo Sí Eso sí Pero eso se va a ver Como en Dreamcast En resolución más grande Pero se va a ver Como en Dreamcast No es peréis Modelos mejores Sí bueno Y casi mejor Porque si te ponen A hacer gráficos De ahora Luego Las caras Mira las caras Como lo has hecho Con el 3 Así que bueno Que no os esperéis Otra cosa Diréis Que negativo Estáis en el vídeo Hoy No es que estemos negativos Es que Hemos oído Muchas críticas Infundadas A todas estas cosas Y estamos aclarando Esas cosas Mira Ya lo hemos dicho En vídeos anteriores Nosotros estamos contentos Con todo lo que han enseñado No nos estamos quejando Al revés Estamos defendiendo Lo hemos dicho En vídeos anteriores No no Si lo que estamos explicando Lo que hay por ahí Para que os hagáis una idea Y por qué se hacen las cosas Y tal Ya lo hemos Nos ha pasado en vídeos anteriores Con el de De Sonic Mania Plus Y todas estas cosas Que la gente hoy en día Lo que hace es buscar Lo primero que encuentran Para quejarse Y sinceramente Yo aquí no veo Demasiado pie a queja Que sí que no salen español Es un fastidio Bueno pues Que le vamos a hacer Pero es que se están haciendo Montañas de granos de arena Y yo creo que esto es un motivo Para estar contento O sea yo creo que hoy en día No entiendo Como podría haber Un fan de SEGA Que no esté contento Con estas cosas Hay muchos No lo entiendo O sea yo lo digo Como fan de SEGA No lo entiendo Te sacan físico El Mania Plus La Mega Drive Mini esta Te sacan el El Mega Drive Classics Todo encima Precio barato Tal no sé qué Ahora es en 1 y 2 HD Los SEGA EGIS estos ¿Qué queréis? No es que Como no hacen la Dreamcast 2 Bueno pues ¿Qué pasa? Que el día de mañana Si anuncian la Dreamcast 2 Vais a venir Ay es que Uff Es que es de color negro Y entonces Como no es blanca Pues no es la drinka Lo de mi infancia Entonces ya no me la compro ¿Qué pasa? Que es que estamos siempre Buscando la La queja La pega Lo que sea y tal Para no comprar las cosas Para tirar mierda Y esto no puede ser Yo creo que esto es un motivo Para estar contento Sí Yo os lo digo Os lo digo así En eso A los que soy fan de SEGA Yo también soy fan de SEGA Igual que soy fan de Nintendo De tantas otras Pero yo os lo digo Así entre nosotros Ahora mismo En Petit Comité En Petit Comité La gente desde fuera Se creen que estamos mal De la cabeza Los fans de SEGA Os lo digo en serio Y los de Sonic también Se creen que No estamos bien de aquí Porque ven que sacan Cosas que pedimos Que Que nos pasamos años pidiendo Cosas que cualquier otro Estaría flipando De alegría De que se lo sacaran Montando unos pollos Y unos berenjenales Por cualquier tontería O directamente se piensan Que SEGA es una empresa De mierda Y que estamos mal De la cabeza Por gustarnos SEGA Por la propia imagen Que damos nosotros Exactamente Porque como nos quejamos De todo lo que hacen Es una mierda Todo está mal Yo lo he dicho ya Muchas veces Aquí los fans de Nintendo Os llevan años de ventaja O sea Nintendo hace lo que sea Lo que sea Y es lo mejor del mundo La super hostia Y tal Y oles sus cojones Es lo que tienen que hacer A ver No se trata de defenderlo Todo como un fanboy No Cuando hacen algo mal Se hace Exactamente Igual que ahora estábamos diciendo Que deberían sacarlo en español Pero puñeta No que no se puede estar Es criticándolo todo O sea Ni calvo Ni contra pelucas No puedes estar Diciendo que todo es una maravilla O que todo sea una Santa mierda Ya lo digo yo Que la credibilidad Que tiene el fandom de SEGA Visto desde fuera Y el de Sonic en general Es bastante ridícula Porque es que Es que Se quejan Por todo Por absolutamente todo Y yo creo que aquí No hay pie a queja ¿No? No Quejas grandes no Grandes no Hay cosas pues eso Que nos hagan en castellano Pues un fastidio Y tal Pero O por ejemplo La Mega Drive Mini Para muchos será un fastidio Que no la esté fabricando La propia SEGA Pero pensando con la cabeza Es lógico Claro Bueno A mi por ejemplo El anuncio de la Mega Drive Mini Pues ni me va ni me viene Y yo por eso no la voy a criticar Eso es No es un producto para mi Te gusta lo compras Y si no No lo compras Que también se ve mucha gente Quejarse porque el Senmue este no sale en Switch Bueno Senmue 3 Que yo sepa Tampoco sale en Switch De hecho Senmue 3 no estará en Xbox One No todo tiene por qué salir en Switch El God of War nuevo no es una mierda Porque no salga en Switch Es exclusivo de Sony Es que por eso lo digo No puede ser que todo salga en Switch No todo va a salir en Switch ¿Vale? O sea no hace falta decir Que el juego es una mierda Porque no tendrá que sacar en Switch Es raro Que no hayan dicho que vaya a salir en Switch Estaría bien sacarlo portátil Yo creo que podría salir Estaría bien tener una versión portátil De Senmue Sí Estaría muy guay Pero que no nos vamos a morir Si no sale Y yo veo gente decir Que tiene Play 4 Y tiene One O tiene PC Y tiene la Switch también Ah pues si como no sale en Switch No me lo compro Bueno pero si te lo sacan Para la otra que tienes Ya pero es que ahí no lo quiero Lo quiero portátil Vale Yo soy la primera que entiendo Que el portátil tira mucho Y yo lo preferiría en Switch Si saliese Pero de ahí no compro Pero de ahí no compro Si no me lo sacan Pues me lo saco Me lo compro en la One Para que tiene la Play 4 O la One Hay mucha gente Que no tiene otra consola Que no sea la Switch Entonces pues lo puedo entender Sí Pero por otro lado Bueno Lo mismo tienen otros planes Como que hemos dicho Antes con lo del Mega Drive Classic Que no salía en Switch Que no salía en Switch Pues mira los otros planes Que tenían Claro Lo mismo tienen otros planes O lo mismo O lo mismo piensan Que es un juego Que no tiene mercado en Switch Que puede pasar Yo lo que creo Es que ahora mismo No lo ven viable para Switch También hay que tener en cuenta Pues hombre Es un juego Para bastante Las dos versiones En Dreamcast Eran 4G de ROM Y el 2 también Y dice Sí El cuarto disco El cuarto disco Es de extras y tal Pero esos extras Supongo que los meterán O sea Todo eso en una tarjeta Pues luego Te sacan el 1 El 2 es descargable Ahí Que me quejo Pues bueno Todo eso lo estarán mirando ellos Yo creo que van a probar Van a probar Con Play 4 y One Y PC Y si vende bien Pues seguramente Lo acaben sacando en Switch Y oye Eso puede abrir la puerta Que el día de mañana Diga Yusuzuki Oye pues mira El 1 y el 2 Han vendido bien en Switch Y quien sabe Si en un futuro Pues no sale también el 3 De momento no parece probable Porque Sony sabemos Que ha costeado parte del desarrollo Y lo tienen exclusiva Excepto en PC Pero yo creo que tarde o temprano En Mood 3 Llegará también a One Y quien sabe Si no a Switch Quien sabe En cualquier caso Que muchas veces Las compañías Cuando hacen las cosas No lo hacen Para jodeos Lo hacen por Circunstancias Circunstancias Bueno muchas veces Normalmente no Normalmente Es que hay que decirlo así Porque parece Por lo menos Parece leyendo Los comentarios de la gente Que la gente se piensa Que las compañías Están aquí Para fastidiar al personal Y que si no te hacen Las cosas como tú quieres Porque son unos hijos de puta Y quieren nada más Que putear Y no es así Es que a lo mejor Por lo que hemos dicho No les conviene Por lo que sea Esto lo que has dicho Por ejemplo ahora Del tamaño Es una cosa interesante Tienen que tener en cuenta Que no tiene misma capacidad Un Blu-ray Que una tarjeta De Switch Y es que son más caras De fabricar Y que dan más problemas En ese sentido Así que a lo mejor A Nintendo Lo que es el coste De fabricación De la versión De Switch No le compensa Hay que decir también Que lo que hemos dicho antes Esto es una reducción Pequeñita Es un proyecto pequeño Yo creo que Sega No tiene demasiada confianza En este proyecto Os explico por qué Y no le culpo Ya lo hemos dicho aquí Muchas veces Sí se ha pedido mucho Y ellos han hecho el anuncio Como que es el juego Más pedido en occidente De no sé qué Que lo pedí mucho Que es muy esperado Con mucho hype Porque sí Se ha pedido mucho Y tal Pero Sega sabe perfectamente Que una cosa es lo que se pida En internet Y otra cosa es la realidad Porque son empresas Es que todas lo saben Es que eso se vive Encima no dejes de demostrárselo Ven a pedir Manía Plus Manía Físico Manía Físico Manía Físico Lo sacan Lluvia de mierda Vale Pues la próxima vez Que pidas algo A lo mejor no te lo saco Es que es lo que pasa Entonces pues Si lo están pidiendo mucho No sé qué Lo sacan Luego ven que nadie lo compra Para qué voy a A sacar otras cosas Yo no dudo Que todos los que habéis pedido Shenmue Redicción Lo vayáis a comprar Pero todos los que habéis pedido Shenmue Redicción Soy un 1% Del mercado total Y a lo mejor Para que ese juego Realmente gane mucho dinero Y sea algo rentable Y tal Necesita bastante más De lo que habéis pedido vosotros O a lo mejor no Mira Yo no puedo culpar a Sega De que no Tengan confianza En la franquicia Shenmue Ni creo que nadie Les pueda culpar Para ello Ya le hemos hablado aquí Muchísimas veces Shenmue fue prácticamente Un capricho de Yusuzuki Fue suicidio prácticamente De Sega Fue un capricho De Yusuzuki Sega no le puede decir Que no a Yusuzuki Porque Me atrevería a decir Que el 50% de Sega Se lo deben a Yusuzuki El otro 50% Se lo deben a Sonic Yusuzuki Deberíamos dedicarle Un vídeo un día Porque ¿No lo hemos hecho ya? No Pues deberíamos Deberíamos Porque Yusuzuki Es un genio A la misma altura De Miyamoto A la misma altura De Kubeyoko Y a la misma altura De Hideo Kojima Y a la misma altura De todos estos Grandes maestros Que siempre se habla De ellos Y nadie se acuerda Nunca de Yusuzuki Para la gente parece Que Yusuzuki Solo ha hecho Shenmue Pero Yusuzuki Ha hecho muchas cosas Y ha revolucionado Mucho la industria De videojuegos Muchas veces No una Muchas veces Prácticamente Género que tocaba Género que revolucionaba Que Sega Sega no le podía decir Que no Yusuzuki Yusuzuki tenía En su proyecto De hacer el juego Este De hacer Shenmue Y se gastaron Lo que no está escrito O sea que Buena parte De que Sega Acabara en quiebra La culpa La tiene Shenmue Porque estamos hablando De un proyecto De millones Y millones Y millones Y millones Que durante mucho tiempo Fue el juego más caro De la historia Es que nunca Nadie se había gastado Ni de lejos En hacer un juego Nunca Antes Que encima Es un proyecto Que empezó en Saturn Que luego pasó A Dreamcast Todos esos años De desarrollo Toda esa tecnología En aquel momento Que era puntera Al máximo O sea Se muy Rompían los estándares De calidad técnica De la Dreamcast En ese momento En el que la Dreamcast Era lo más bestia Que había Con diferencia O sea Todo eso No es barato ¿Vale? Y salió el juego No me lo compro Porque sale en inglés Ay es que es muy raro Ay es que no sé qué Bueno mejor me lo copio En fin Pues pasa lo que pasa Que el juego Vende una mierda No fue capaz De salvar a Dreamcast Como ellos Querían O esperaban O yo que sé Bueno cuando salió Yo creo que ellos Ya sabían Que no iba a tirar Pero dicen Bueno quien sabe Lo mismo suena la flauta Y no salva la consola No lo sé No lo sé Pero después de ver Que el gran Buque insignia de Dreamcast Que era Shenmue No vendía una mierda Pues pasó lo que pasó Y fue a raíz de ahí Cuando dejaron De hacer consolas Y el Shenmue 2 En el americano Salió Fue el primer gran acuerdo Con Microsoft Después de hacer Dejar de hacer consolas Y a ver Yo es que No puedo culpar a Sega Es que luego sacaron El juego en Xbox Que dices Aquí sí Debería vender El 2 Y no vendió Una mierda Tampoco O sea Después de haber tirado Millones y millones Y millones Y millones En este pozo Que se llama Shenmue Y de no haber visto En un céntimo Pues yo creo que Es normal que una compañía No se fíe Y me dirán Sí pero si yo lo compré Y todos mis amigos Lo compraron Sí pero ¿Cuánto compró Hacer juego? Mira Permíteme que lo dude Permíteme que lo dude Porque yo lo he vivido En persona Y yo creo que Conozco A uno o dos más Que se molestaran En comprar el juego Original en su momento Yo lo compré Os lo he dicho muchas veces Lo compré Aquí el que os he enseñado Ahora mismo Lo compré Nuevo No de comprarlo De segunda mano O comprarlo en Ebay Años después No Comprado nuevo En tienda Cuando salió Y con el 2 Lo mismo Y con el 2 de Xbox Lo mismo Comprados Nuevos ¿Vale? Si todos hubiéramos hecho eso Os garantizo Que ahora mismo Estaríamos jugando Al Shenmue 40 No esperando el 3 Pero no fue así Y lo mismo Seguiría todavía Haciendo consolas Sega Vete tú a saber Pero no fue así No lo compró Ni Cristo Pero es que Aunque lo hubiese comprado Un número moderado De personas Lo normal Para un juego De aquella época No menos De lo normal Era un juego Tan exageradamente Caro Su desarrollo Que era Prácticamente imposible Que fuese rentable No Es que Debería haber Vendido Miles de millones Para que eso fuese rentable Es un poco el caso Del ET de Atari El ET de Atari Vale tener la fama De mal juego Y tal Este caso No es lo mismo Shenmue tiene Fama de título de culto De uno de los mejores juegos De la historia Y tal No es el mismo caso Pero realmente El problema Del ET de Atari Y el problema Del crash de Atari No fue que el juego Fuese tan malo Que la gente No quisiese comprar Más Atari Y por eso Quebrara Es que se hicieron Tantas copias Del juego Y Atari invirtió Muchísimo Y invirtió tanto dinero Con el metal Que luego No fue rentable No se vendieron Suficientes copias Como para Rentibilizar ese proyecto Y por eso Lo enterraron En el desierto Y toda la mierda No porque Fue un juego Tan malo Que había que juntarlo Pues esto es lo mismo El juego es bueno Pero no se han vendido Tantas copias Como para que Sega haya Cubierto el precio Del desarrollo Yo os lo he dicho Muchas veces Shenmue es una locura Una completa locura Que ninguna otra Compañía del mundo Hubiera sacado Ni siquiera Rockstar Que está con el tema De Ay Shenmue inventó El mundo abierto Pero luego el GTA Le da mil vueltas No es lo mismo Nadie Nadie en su sano juicio Nadie en su sano juicio Habría sacado Shenmue Es una locura Que solamente Sega ahí En determinadas circunstancias Que se dieron Fue capaz de sacar Pero Porque es que Es un disparate O sea Tú díselo A cualquier compañía De hoy De la época De hace 20 30 años Me da igual Oye Tú invertirías tanto Para sacar un juego Que va a vender Esto otro Dice Sí claro Y luego me pego Un tiro también O sea Es que no Nadie Nadie en su sano juicio Lo habría hecho Fue una locura Una bendita locura Porque el juego La verdad es que Fue impresionante En su momento Hoy en día Pues ya no va a sorprender Tanto Ni de coña Porque esa es otra cosa Pero Pero fue una bendita locura Y Y algo así Que solo Solo haría aquella SEGA Que se Dice Pues nos tiramos Por la ventana Pues bueno Y si hay un colchón Abajo Pues bien Y si no Pues a tomar vientos ¿Qué será el espíritu De SEGA? Y lo que le llevó A lo que fueron Y lo que le llevó A lo que pasó También después Lo que le llevó A lo más alto Y luego a lo más bajo O sea que Eso es así Y Semun Nadie en nadie En su sano juicio Lo habría sacado Pero ¿Cómo le va a decir SEGA Que no a Yusuzuki Después de lo que había hecho Con ellos? En fin Que lo que decíamos De que es un juego Que impresionó mucho En su momento Pero hoy no tanto Semun es un juego especialito ¿Vale? Sobre todo Dino tú Que tú lo has jugado Y yo no lo he jugado Sí, pero que Pero semun es un juego especialito Pero que no es especialito ahora Que ya era especialito Cuando salió Pues eso Es que ahí estaban Los vídeos aquellos De que es en Mue Intentando explicar A la gente Que era aquello Porque es que Era una locura La gente veía las revistas Y ¿Qué es esto? ¿Cómo se juega esto? O sea No sabíamos realmente Que puñetas Era eso de Semun Y claro Pues luego tú Te ponías a jugar Y Pues Qué cosa más rara Pero está bien O sea Es un juego Yo digo Es una experiencia única Hoy en día Hoy en día Es más cercano Hay juegos que son más cercanos A ese concepto Incluso yo creo que Él los supera Con un cierto modo Pero Mira Se explota mucho El término de Experiencia única Experiencia única No Semun es una experiencia única Y lo sigue siendo hoy en día Y sí han salido Juegos más complejos Sin duda Pero aún así Sigue siendo una experiencia única No vas a haber jugado nunca Nada como Semun Para bien o para mal No Nunca vas a haber jugado Nada como Semun Ni los Yakuza Que dicen que es una especie De sucesor espiritual Es que no Es una cosa muy rara No sé Es un juego Que a ver No es que tengas que ponerte A hacer así Para jugar No Pero que Tú jugando Vas a decir Es que no me recuerda a nada Es una cosa muy rara Es como una especie De De visual novel De aventura De Beaten up De De Incluso lo del simulador De paseos Que dicen Pues sí Puedes darte paseos Por ahí Hacer lo que te dé la gana No sé Es una cosa muy rara Pero mola Es lo curioso Es un juego Que tú te pones Y Está muy bien Pero sí también Os digo que no Lo es para todo el mundo Pero no lo era en su día Había gente que se ponía Y después no le veo la gracia Y no le gustaba Es un juego Que no es para todo el mundo Y si no lo era Ya en su época Pues hoy en día tampoco Hoy en día menos Que luego Pasaron de siempre Mucho rollo de Ay sacarlo en español Ay no sé qué Sacarlo en físico No sé cuánto Es que ya Por menos físico Ya lo tenemos confirmado Pero no sé qué Y luego la gente Llega Lo pone cinco minutos Y se va corriendo a internet A decir Ay es que han vejecido mal Ay es que está sobrevalorado Ay es que es el Dark Souls De los Bueno Ni siquiera puedes decir Que sea el Dark Souls De los Juegos tal Porque el género de Shenmue Es muy indefinido Es muy raro Yo lo definiría Como Sambos Pero tampoco Que no es un Sambos Si es que no No es una cosa muy rara Yo Mira cuando vaya a salir Y se vaya acercando al 3 Pues haremos un vídeo Yo creo que podemos hacer Un vídeo específico De Shenmue Intentando explicaros realmente Lo que es Shenmue ¿Te parece bien? Por mi vale Yo creo que ya hemos hablado aquí De Shenmue varias veces Pero ¿Qué es lo que vais a encontrar jugando? Pues es una cosa muy rara Hasta que no lo juegas No Una vez que te pones a jugar Dices Ah pues sí Pero que no No es una cosa que se pueda explicar Así fácilmente No puedes decir Es que se parece a tal juego A cual juego No Es una cosa que Es una mezcla de cosas De conceptos De historias Que es un poco raro Un poco bastante Y ya digo que no es para todo el mundo No todo el mundo Se pone a jugar a Shenmue No es un Crazy Taxi No es un Virtua Tenis No es algo que te pones a jugar Y ya está No Requiere de Cosas Y de que tú conectes con el juego Pues eso Que ya cuando se anunció Shenmue 3 Muchísimo hype Y ya poco tiempo Ya empezaron a salir Voces críticas Y a decir que iba a ser Un patinazo Y que una de las decepciones De quitarte Y que es el juego más malo Y tal Pues con este Yo creo que va a pasar lo mismo Y ser es consciente De ello Es consciente De que Shenmue Tiene un nombre de culto Que hay mucha gente Que va a jugarlo Porque es un juego de culto Pero que cuando lo juegue Va a descubrir Que no Que no Para ellos no Y eso no hace que sea menos Bueno Ni que sea menos juego de culto Pero van a descubrir Que de repente Que no es lo que esperaban Va a pasar un No Man's Sky Va a pasar un No Man's Sky Efectivamente Va a pasar un No Man's Sky Cuando salga Shenmue 3 No Man's Sky Ya lo digo yo Y con esto con 3 cuartos Yo creo que no quieren gastarse Más de la cuenta En el desarrollo de este Shenmue 1 y 2 Para que lo que salga Les sea rentable Que vengan No están esperando Vendeas puertas Shenmue 1 y 2 Con que no pierdan dinero Yo creo que se conforman Por eso Así que por eso Pasan estas cosas Y bueno Yo creo que son Shenmue La verdad es que estoy contenta Porque tengo muchas ganas De jugarlo De hecho yo no lo he jugado En su día Y él me ha hablado mucho Del juego He visto muchos vídeos Tengo cierto conocimiento De lo que es el juego Pero no lo he jugado Yo sé que a ti te va a gustar Y quiero jugarlo Efectivamente Es que él me dice siempre Que a mí me va a gustar Y a mí me llama mucho la atención Yo ya la conozco Le sé el tipo de juegos Que le gustan y todo eso Y yo sé que a ti te va a gustar Y tengo muchas ganas De jugarlo Estaba esperando a ver Si los reeditaban Porque podría ponerme Con ladrincas Pero me dan mucha perecita Y lo que he probado Porque lo he probado He jugado un poco Primero con ajurras y tal Y el control Se me hace un poquito Tosquito Eso de tener que andar Acelerando como si fuera Un coche con el gatillo Lo es Un poquito chungo Pero como han dicho Que el control Lo van a cambiar Para elegir Además se puede elegir Si quieres el control clásico O control nuevo mejorado Para mí estupendo Mira Menos mal que van a cambiar El control Vamos a ver Qué tipo de control tienen Pero es que veo a gente No siendo capaz de salir De la habitación De Ryo Hazuki En el principio Que empiezas ahí O sea Veo gente que no es capaz A mí me pasó Yo al principio no sabía Cómo moverme Hasta que me dijeron Acelera con el gatillo Cuánta gente Cuánta gente Cuánta gente se habrá Que da la habitación De Ryo Hazuki Y no ha salido de ahí Porque ¿Cómo va esto? ¿Para dónde se mira? ¿Para no sé qué? Como en el eco de Dolphin Que hay mucha gente Que se cree que es un simulador De piscina De delfines Dicen Pero si aquí Lo único que haces Es ir de aquí Para ir a pegar saltos Y no saben Que si pegas un salto De la hostia Empiezan a pasar Cosas súper chungas Y luego a partir de ahí Empieza el juego Pues algo así Yo creo que hay gente Que no ha salido De la habitación De Ryo Hazuki O sea que Veremos a ver Cuando salga Yo ya lo llevo años Avisando Y digo Si Yo ya sé Lo que es es muy Y sé que cuando salga La gente No lo va No va a ser algo Digestible Digerible para la gente Algo digestivo No lo van a traer Ya lo sé Mira yo no Yo lo he dicho Yo no he pedido Esta rendición HD Ni he pedido Zenmoo 3 Tampoco Yo quería saber Cómo acababa la historia Después de Zenmoo 2 Y dije Ostras que guay Yo quiero saber Cómo acaba esta historia Ojalá pues Si hubiera salido En su día Zenmoo 3 Cojonudo Yo me habría jugado Al 3 después del 2 Y todo perfecto Pero no fue así Y a mí Yo lo he dicho muchas veces A mí me hubiera bastado Con que Yu Suzuki Publicara el guión original En forma de libro Y haberme lo leído Por lo menos Para saber cómo acaba la historia Pero yo no quería Un Zenmoo 3 Me lo sacan Cojonudo Me lo jugaré Lo compraré Y me lo jugaré Pero yo no pedía Un Zenmoo 3 Porque yo sabía Que la gente No lo iba a entender No lo iba a aceptar Hoy en día Y que iba a ser Un batacazo Y encima me da pena Después de tantos años Ver al pobre Yu Suzuki Que ya está retirado Que es que Que lo han sacado del retiro Que tiene un montón de años Por favor Para que haga el Zenmoo 3 Que él estaba ya por encima De todo esto Que no lo necesitaba Para nada Él ya tenía su vida hecha Y venga a acosarlo En las ferias Venga a perseguirlo Zenmoo 3 Zenmoo 3 Zenmoo 3 Zenmoo 3 O sea Viendo Viendo que después De todo su trabajo Hoy en día Él no lo conoce Ni Cristo Y que solo le vienen A molestar Para que haga el Zenmoo 3 Pues a mí todo esto Ya lo dije en su momento Me parece muy triste Y yo me pongo En su lugar Y digo Solo le faltaba Que ahora se haga el Zenmoo 3 Y se le eche a la gente Encima Y es lo que va a pasar Y bueno No sé Yo el Zenmoo 1 y 2 Dices Bueno ¿Tú por qué no querías Redicción HD? Y digo ¿Yo para qué? Si yo ya me los he pasado Yo ya los he jugado ¿Y es un juego Que te rejugaría O te has asustado Demasiado Para rejugarlo? Es que es un juego Denso Hay que decirlo Yo no me lo rejugué En su momento Mira El 1 me lo tuve que pasar Dos veces Porque Se me quedó pillada Al final la partida Yo lo he contado Muchas veces Una noche Llevé a Río Allí a su casita Que durmiera Se quedó guardando Partida en la Visual Memory Guardando No retira la tarjeta de memoria Guardando No retira la tarjeta de memoria Cinco minutos después Guardando No retira la tarjeta de memoria ¿Qué ha pasado aquí? Si yo no he tocado nada No le he dado ningún botón Ni he hecho absolutamente nada Y allí se quedó el juego Y lo único que pude hacer Lo único que pude hacer Es apagar la consola Porque se había quedado colgado Aquello Y la partida Se fue a hacer puñetas Y me tocó Reempezarlo al principio O sea que me lo pasé dos veces Básicamente Y Tampoco es que me quedaran Especiales ganas De Que sí que es un juego Que te puedes perder Y hacer Yo sé mucha gente Que se lo ha pasado El final difícil Por ejemplo Hay un final difícil Que tienes que hacer mil historias Para sacarlo Hay gente que se lo saca A mí personalmente Tampoco me quedaba Así Una gana De De rejugarlo Ahora probablemente lo haga Digo mira Si me lo sacan Pues vale Y a lo mejor lo juego Pero yo tampoco Tengo necesidad Si no quiero volver a jugar Me pongo el de Dreamcast Y se acabó Yo no tengo problema Como tú con ponerme a Dreamcast No me da pereza A mí sí Pero Que tampoco lo he hecho Y mira El 1 todavía El 1 sí es probable Que cuando me lo Cuando lo saquen Me lo pase Pero el 2 Es que los QuickTimeBends Del 2 son muy cabrones Y a partir de la mitad Del juego Se hacen bastante pesados Y repetir todo eso Que me tocó pasarme En su día No sé yo Si pasaré por ahí Otra vez Que no sé A lo mejor Una de las funciones No más que le pone Es que los QuickTimeBends Estos se hagan solos Como han hecho En algunos juegos modernos Que tenían QuickTimeBends En su momento Y aunque lo falles No pasa nada En este juego Sí que tela Es que inventó El concepto De QuickTimeBends Bueno El término Los juegos estos Ya existían De Dragon's Lair Y de mucho antes Pero que Pero el nombre de QuickTimeBends Viene de Shenmue Sí sí Lo de los QuickTees Hoy en día Que llaman QuickTees A lo que viene En un God of War O cualquier otra cosa Viene de ahí De Shenmue O sea el nombre Lo inventó Yusuzuki Para Y lo de meterlo En mitad de un juego Que no sea De género FMV También También Bueno No te creas Que ya había algún juego Que tenía esas cosas Como el Lighthouse Arcade De Satsu Bueno sí es verdad Es verdad Eso ya tenía algún juego antes Pero vamos Que Que sí El término de QuickTimeBend Que hoy usamos tanto Se creó Por y para Shenmue Y bueno Pues no sé Yo el 2 No sé si me Hombre Si me paso el 1 Y me cojo el 2 De empalmada Pues a lo mejor Si me lo acabo terminando Y si no Pues te veré a ti Y así me refresco yo La historia La infancia Pero mi infancia Pero vamos No sé Es que no es un juego Que tampoco se incite Mucho a recugar Una vez que ya te lo has pasado He visto la historia Que sí que te puedes perder Por ahí Hablando con gente O Investigando cosas Yo que sé Te puedes perder por los escenarios Probando historias Pero Tampoco es que sea Como para jugárselo otra vez No es un No es un Cresita así No es un arcade Probablemente sea lo más opuesto Que existe al arcade Y Yusuzuki Que es precisamente Maestro de arcade Pues es un poco Irónico que hiciera esto Pero Acuérdate de lo que dijo Naka Yujinaka Sí pero que dijo Que se peleó con Yusuzuki Ah sí es verdad Yujinaka El creador de Sonic Dice pues Pero hombre Hablaba normalmente Con Yusuzuki tal Y un día Cuando hizo Semu Le dijo en broma Que le daba mucha pena Que ya no hiciera arcades Que se dedicara a hacer Juegos Así complicados Y Yusuzuki parece que no pilló la broma O no le hizo ni puñetera gracia Le volvió la espalda Y estuvo un montón de tiempo Sin volverle a hablar Cosas que pasan Sí Y Naka lo cuenta Como una historia Un poco divertida Luego ya sí Ya Y eso contará una historia Un poco divertida Pero parece que a Yusuzuki No le No estaba muy contento Con eso de que le encasillaran En los arcades Yo creo que Semu También era un poco En plan Oye que puedo hacer algo más Que una recreativa Pero bueno Cosas que pasan Pues ya está ¿no? No Quedan cosas ¿Qué más queda? Hicieron dos anuncios más Totalmente más Pero No no pero de Semu Ah no de Semu no De Semu ya está ¿Qué más cositas quedan? Bueno pues anunciaron Ya esto ya más rapidito Porque creo que Por lo menos para público occidental Es menos interesante Pero bueno Anunciaron un nuevo Sakura Taisen O Sakura Wolf Como queráis decirlo Que es una saga clásica de Sega Que en Japón Es muy muy querida Y que aquí en Occidente Desgraciadamente Apenas hemos visto Nada de ella Y bueno Pues sacan un rival De hecho Hablaron sobre una encuesta Que hizo Sega En 2014 Creo En 2016 No me acuerdo Hace un par de años Tres años Que De esa encuesta Me acuerdo de hacerla Y participar en ella En la que preguntaban Muchas cosas Los de Sega Japón Y entre ellos preguntaban Que saga de Sega clásica Nos gustaría Que resucitasen Y de toda esa lista En el número 1 Salió Sakura Taisen Y por eso Ahora han dicho Que van a anunciar Bueno han anunciado Que están trabajando En un nuevo Sakura Taisen Del que obviamente No se sabe nada No han dicho nada Pero están trabajando en ello Para que veáis Que esas encuestas Sirven para algo De esa encuesta El número 6 O el 7 Si mal no recuerdo Era Shemu Y fue el más pedido En occidente Y ahí está El segundo puesto Era Jesse Radio Así que hay posibilidad De que algo De Jesse Radio Alga El 5 Si mal no recuerdo Era Virtualon Que han sacado Un Virtualon Hace nada En consola Que ya lo hablamos En otro vídeo En Japón Hay un montón Está también Knights Está Estrijos Rage Está Panzer Dragoon Guay que todo eso Ya va un poco más abajo El 7 El 8 Por ahí Pero están en la lista Y oye Si ya están empezando A salir los frutos De esa encuesta Para que veáis Que cuando se haga Una encuesta No lo hace Porque sí Que suelen oír Muchos a sus fans Pues lo mismo No podemos esperar Algo de eso De hecho Con Panzer Dragoon Yo estoy Que me subo Por las paredes Porque han puesto Retrocompatible En Xbox One El Panzer Dragoon Horta De Xbox La primera Es que ya no puedo llamarla A1 Porque confundo con la One La Xbox One Original Yo estoy contentísima Con eso Porque ese juego Me encanta Lo tengo en Xbox Original Es un juego difícil De conseguir En su día No pude jugarlo bien Porque yo cuando lo compré Lo compré Para jugarlo en la 360 Y sé que la versión NTSC De América No Pero la versión De aquí en Europa Da fallo Y no se puede jugar Entero Creo que en el segundo O tercer nivel Da fallo Que ya lo he comentado Aquí alguna vez Y no se puede jugar Entonces no pude pasármelo Estuve jugando un poco En tu Xbox Aquí En tu Xbox Original Pero tampoco me lo pasé entero Porque no vivía aquí Fue probarlo A ver si funcionaba Y jugaba un poco Pero ya está Y no lo he podido terminar Ahora Si lo voy a hacer Porque de hecho La parte de tener mi original Que lo tengo en casa de mis padres Lo han puesto digital Se puede comprar Por 10 euritos Ese juego Que si te compras El físico Lo te vas a gastar Menos de 70 80 pavos 90 100 O por 10 euritos Lo tienes digital En Xbox One Y lo juegas Con una emulación Que es bastante buena Que de hecho Mejora la calidad Del original Está más resolución Se ve bonito Tiene un lavaito cara Es como si me hubieran hecho Un remaster Como aún he hecho Ahora con el Xen Para mí es lo mismo Yo os digo una cosa Si tenéis Xbox One Y os gusta Pacer Dragon Compradlo Aunque lo tengáis ya Aunque tengáis el físico Compradlo Compradlo Porque estos decís La saga Oye Pacer Dragon Hola Y a todos los que conozcáis Chuchu Píllalo Que no sé qué Que te va a gustar Ir a por Incluso regalárselo A gente Es decir tú tienes la guan también Venga te lo regalo Si porque además Con el Xbox One Puedes hacer regalos Eso lo he puesto hace poco En serio Que vean que Pacer Dragon tira Y sacarán más cosas Si Porque además Este es Pacer Dragon Horta Aparte de ser La tercera entrega De shooter De Pacer Dragon Si no sé si lo sabéis Pero está Pacer Dragon 1 Pacer Dragon Sway Que es el segundo Pacer Dragon Saga Que es el RPG Y el Pacer Dragon Horta Y luego aparte está Pacer Dragon Mini De Game Gear Pero eso yo creo que no es caro Este es el tercero De la saga normal De Pacer Dragon Y el último que sacaron Desgraciadamente Y aparte de venirte Este juego Te viene desbloqueable Para jugar Primer Pacer Dragon En la versión mejorada De Sega Aegis Que saliendo en Playstation 2 Pues ahora también Lo sacaron en Xbox Escondido dentro del Pacer Dragon Espérate que eso sona Muchas palabras juntas Y no está claro El Pacer Dragon Que tenéis ahora mismo En One Que si no tenéis El original Podéis descargarlo digital Por 10 oretes Trae el Senmue Uy el Senmue Ya me he quedado yo con el Senmue Trae el Pacer Dragon original El uno El original El de Saturn Lo puedes desbloquear Si Pero A previo paso Por Play 2 Es decir Es el pequeño remaster Que hicieron del juego original Eso fue un remake No fue un remaster Era un remake Da igual Pues Mejores gráficos Que el original de Saturn O sea que tenéis El Panzer Dragon Horta Y el original también Desbloqueable Como el OutRun 2 En el OutRun 2 Metieron el OutRun original Pues mira Si hicieron el OutRun 2 Retrocompatible con One Pues tendrías El OutRun 2 Y el OutRun 1 original Que venía como desbloqueable Está bien Está bastante bien Estás contenta Si estoy contenta Estoy contenta No te voy a decir que no Además estoy contenta Porque también me han puesto Otros muchos juegos Que me molan Con que el iPhone Reloades Y el Blinks Y los Caballeros De la Antigua República De Star Wars Me han metido muchos juegos chulos Pero bueno Aquí estamos hablando de Sonic Uy de Sonic De Sonic Generations Ah si bueno Sonic Generations Es que he dicho yo Sonic Generations Y se le ha metido a Sonic aquí Y se le ha Contado un cambio Pues es que han metido Muchos juegos chulos Y estamos hablando de Sega Y de Saga Pancel Dragon Pues había que comentar Del Pancel Dragon Que es una noticia Muy buena también Aunque no sea del Sega Por cierto Muy bien Microsoft Con la retrocompatibilidad En serio En serio Sony por favor De verdad Ponte las pilas con el tema En serio Por favor Muy bien Microsoft De hecho Estoy ya está considerando Piarme mi propia One Para no tener que Pedirte prestar a la tuya Pues eso Que el Sakura Taisen O Sakura World Chachi Que sale para adelante Y también anunciamos Para los que estábamos hablando Antes de Switch Switch Pues han anunciado El primer Valkyrie Chronicles Que es un RPG reciente Relativamente salió En Playstation 3 De Sega Bastante bueno Para Switch Que oye Está muy bien También ¿No? Que no todo en la vida Es Tijo Rey Y Shenmue Y Y Y Y Ya llegará Ya llegará Y si no llegan Bueno Tienes el Megadrive Classics Que lo va a traer también O sea que Yo creo que Sega Hasta que lo tira Que sí que ha Habido muchas cosas Por las que criticarle Lo que sea y tal O a meteduras de pata Lo que tú quieras Pero ahora mismo no Ahora mismo no O sea es que están sacando Lo que le pide la gente Y encima Es que no sé Cosas bastante grandes Y bastante buenas Yo no sé Ahora mismo Cualquier persona A la que le guste Sega No sé No sé Que puede estar Descontento Con esas iras Si solo tiene que ver A los foros Hay mucha gente Descontenta Pero es que no lo entiendo No me lo explico Yo sinceramente No lo entiendo No lo entiendo Como si llegara Nintendo Y dijera Pues venga Nintendo 64 Mini Y un recopilatorio De juegos de Super Para Switch Con 50 juegos de Super Por 30 euros Y yo que sé Y venga Hay un Super Mario Bros 4 Con gráficos de NES O yo que sé Mil historias Y la gente Esa es una simple 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 Ladrones Estafadores Pues ya digo Yo no lo entiendo Y mucha gente tampoco Pero bueno Haya cada uno con sus cosas Que yo creo que son motivos De sobra Para estar contentos Y no para estar Por ahí ranteando Que es eso Que últimamente Cuando hablamos de Sega Lo hacemos todos Con tono fadao Pero no porque estamos Fadao con Sega Estamos falados con la gente Estamos frustrados Exactamente Que están haciendo las cosas De puta madre Y nada más que les cae mierda ¿Cómo te comes eso? Yo estoy encantado Ahora mismo Por eso Que juego Chachi Hemos tenido épocas malas Y esta no es mala Esta es una época Muy buena La verdad es que es Muy buena época Para ser fan de Sega Están dando muchas cosas Y de Sonic Y de Sonic también Que también tela Son tal para cual Mofando En fin ¿Algo más Que nos quede? No Realmente no Eso si otro Bueno Han enfiado más Cositas pequeñas Como por ejemplo Unos skins De franquicias De Sega Para el persona De baile Este nuevo Que va a salir Cosas así Pero eso son Cositas A ver Japonesada Para Japón Que pasó Un evento en Japón Mira yo Yo os lo dije Ahora mismo Con la que está cayendo Y tal Si yo llevara Sega No apostaría Por Occidente Un duro Y sin embargo Están haciendo Todo lo contrario Están sacando Un montón de cosas Muchas de las cosas Las están trayendo aquí Y yo creo que van a traer Muchas más O sea que A ver Vosotros sabréis La actitud con la que La recibís Si optimista O buscando cualquier cosa De la que quejarse Para palmar el pollo O lo que sea Pero Hombre Ya digo que perfectamente Podrían quedarse allí En Japón Como han hecho Durante muchos años Les va estupendamente Y dejar de sacar cosas Para aquí y tal Y no lo están haciendo Todo eso hay que agradecerlo Pues bueno Yo creo que ya está todo ¿No? Si Ya se sumen Muy rapidito De opinión nuestra No de lo que dice la gente Sino de los productos en sí Sega X Putísima madre Muchos hay También lo que más me Ya digo Ya digo Quiero una Switch Necesito una Switch Porque es que sale El Game Grum De recreativa Es que necesito Muy bueno Muy bueno Sí Ese muy Chachi pirule Guay 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 Ojo que yo no lo hubiera pedido No quiero decir Que yo no lo quiera O sea lo garantizo Que ahí voy a estar yo De lanzamiento A por él De cabeza Guay guay Venga Drive Mini Bye Bien Para que le venga bien Estupendo Y ya está Vale Lo mismo que dimos con Nes Mini No entendemos la locura De la gente Nosotras no la queremos Pero para el que lo quiera Chachi Eso está bien No está mal que lo saquen Guay Y para que se dé a conocer La consola Guay guay Y la gente vea que hay vida Más allá de otros sistemas Hay otras compañías A ver si hacen también Un APC en Nesai Mini Eso no va a salir de Japón No De gracia no Eso no va a salir de Japón Pero estaría muy guay Y bueno Y lo de Sakura Dyson Guay para que le mole también Nosotros no conocemos mucho La franquicia Así que conocemos a alguien Que le gusta mucho Que es nuestro compañero Y amigo de Sonic Paradise Yagualas Que le mandamos un saludo Que cuando hicieron el anuncio Estábamos todos Bueno en el grupo interno De Paravital Y él estaba Loco De contento Nada más que de verlo a él Te daba alegría Nada más que Te alegrabas de que lo anunciase Nada más que por verlo a él Contento Si Si le llegaran a anunciar un NICE Ya hubiera implotado allí Bien también Lo de Valkiria Clónica Bien también Y el evento en general Ha estado Bien Guay Y oye Que ojalá Si fuese así siempre Y sumando Lo que ya teníamos Cuando el SXSW Que fue un evento De la hostia También Ese se ha entrado en Sonic Pero Los fans de Sonic Fue Lo más grande Y ahora esto de repente A un mes y pico De esa caquilla otra vez Muy buenas cosas Y SEGA Se está aportando Muy bien Y sumando Lo que ya teníamos antes Ese Sonic Racing Nuevo Que prometemos Esperemos que ceñemos pronto El Mania Plus Físico El Sonic Mania Adventure Que Ya enseñaron Ya el primer capítulo Y es precioso Y el Mega Drive Classy Que ya le queda poquito Para salir Los cómics de Sonic Y de V Que también Que están saliendo ya Y están saliendo buenos También Pero ¿Te puedes quejar De alguna cosa de estas? De pequeños detalles Pero ¿Quién puede estar Amargado? Y lanzando mierda Con todas estas maravillas Ay Ay madre Pues bueno Es que me hace una gracia Porque Estaba lloviendo La transmisión Por la noche De De esto De SEGA Fest Y en ese momento Fue la alegría total SEGA fue trending topic En España Todo el mundo súper contento Y había uno diciendo Lo mismo que estamos diciendo nosotros Anunciado esto Esto y esto Y esto Que era el momento Para ser ceguero No No Concibo que nadie Pueda quejarse De esto Y le dije yo Espera hijo Espera Esperate Esperate para la mañana Esperate por la mañana Efectivamente La gente Que no estaba pendiente No se había quedado despierto A las 4 de la mañana Que fue cuando fue eso Para verlo O sea A la gente Que no le importa Tanto SEGA Como para quedarse despierto A las 4 de la mañana Que no es cool Porque es una cosa muy normal Porque es una cosa muy normal Porque es que está un poco Colgado con la cabeza Para quedarte despierto A las 4 de la mañana Para ver un evento en japonés Sin subtítulos Ni nada Por la mañana Pues empezaron a haber Los reportes en las webs Y los reportes en las webs Pues decían Estas cosas Que si no viene en español Shenmue Que si la Mega Drive Mini Que bien Sega va a sacar Va a volver al mercado De las consolas Con Mega Drive Mini Luego lo hace Puta mierda Seba O como ya pasó Con el Sony Mania Plus Que la culpa De la mierda Que le ha caído Sony Mania Plus Lo digo ahora Lo dije entonces Y lo digo Lo diré siempre La culpa no es Sega La culpa es de la prensa La prensa Fueron Corriendito Invertarse Que el Sony Mania Plus Iba a ser gratis Y claro Luego cuando Sega dijo Oye que no es gratis Y os lo estáis inventando Pues la gente Montón cólera Montón cólera Porque habían visto En todos sitios Que iba a ser gratis Y que hijos de puta Sega Y que ladrones Que pretenden cobrar Por los trabajos que han hecho Que si que Podrían haberlo dejado Intentado dejarlo más claro Por lo menos haber Dallado un precio Que todavía Seguimos sin saberlo Pues podrían haberlo hecho Pero Pero no dijeron En ningún momento Que no fuese gratis No dijeron que fuese gratis Pero ya está ¿no? Sí Ya hemos contado todo Todas las cositas Que ha traído este evento Que está Sega Ya diréis Oh últimamente Solo hace vídeos de Sega Porque está haciendo muchas cosas Está sacando muchas cosas Y nos preguntáis ¿Qué ha pasado con esto? ¿Vais a hacer vídeo de esto? ¿Vais a tener que explicarme Que ha pasado? Porque no sé qué Sois muchos Los que nos lo pedís Y pues tendremos que Escuchar a los fans Como hace Sega Sí Pues eso Que aquí tenemos Todo lo que Había traído este evento Y bueno ¿Algo más? Creo que no Que lo mismo Salen más informaciones Lo mismo cuando Suba el vídeo Ya salió algo nuevo Y se ha quedado desfasado Porque esto está así Esto sale algo Y luego sale otra cosa Y en el momento Como no te lo esperas Así que no hay mucho posible Ay mira Y otra cosa de Sega Que nos ha alegrado Últimamente Que no hemos dicho Lo de los accesorios Los accesorios nuevos Para Mega Drive Satura y Dreamcast También Bueno y Sega Forever Que va mejorando Bueno Ahora hemos publicado El Monkey Ball Sakura Edition Bueno Ya había estado moviendo Anteriormente Y lo han vuelto A sacar móviles Que se había retirado También Si es que no No sé Estamos que lo tiramos ¿No? Sí, está bien Está bien Pues bueno Yo me voy despidiendo Dejo As Que te olvide el vídeo Se han anunciado Un juego de móviles Ahora de Sega Se llama Golf Fury Un juego de golf Pero es una puta locura Ah sí Se podrían haberlo llamado Pater Golf De mi infancia Y yo Hubiera sido feliz Es una puta locura Ese juego Buscar por ahí Información Buscar algún trailer Porque en plan Superloco Un juego de golf Sí Pero superloco Plan Yo de la cabeza Me mola un montón Bueno pues ya está No nos dejamos nada No Ya está Sega no es solo Sony Tampoco Dejado que despida ella Pues eso Espero que os haya gustado el vídeo Y todas estas cosas Que seáis conscientes Con lo que se dice Con lo que se piensa Con lo que se Sobre todo con lo que se comenta Pensamientos libres Pero se ha educado A la hora de comentar las cosas Y de pedirle las cosas A las compañías Muy importantes Y ya está Que mucha felicidad ¿No? Que por lo menos nosotros Estamos muy contentos Con lo que está haciendo Sega Y esto es lo que es Motivo de alegría Si vosotros no Pues hemos analizado Las razones Y a lo mejor Así podéis entender Un poco mejor Por qué ha pasado Esa cosa que no os ha gustado O al menos no Pero bueno Insisto que no hay confirmación Oficial que no esté en español Se mueve Que la gente está dando ya Por sentado Parece que hay algunos Que quieren que sea así No, no Que no hay nada Estad atentos Porque ya irá saliendo Más información Y demás Pues eso Y ya está Nada más que decir Que ya sabéis Si os gusta el vídeo Manos arriba Comentarios Suscribíos si no os habéis suscrito Campanita si no os habéis dado La campanita Esas cosas que dicen los youtubers Y ya está Compartidlo con los amiguetes Bla, bla, bla Las cosas que se dicen siempre Que hay que decirlas Que YouTube está así Así que ya está Y ya está Ya nos vemos en el próximo día ¿No? Próximo vídeo Saludos y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!